más cabal la problemática de la brecha digital en todas sus dimensiones y entendiendo además que se trata de una brecha digital cuya movilidad parecería tornarla cada vez más difícil de cerrar. Entonces la brecha digital para nosotros no está relacionada principalmente o exclusivamente con la conectividad, sino con esa capacidad de crear contenidos, con la capacidad de desarrollar y multiplicar los conocimientos y con la posibilidad de participar activamente en la definición de políticas públicas de internet. Entonces desde esas perspectivas quisiera referirme brevemente a las implicaciones de la participación abierta en la configuración de las políticas públicas de internet y cómo eso impacta en la consolidación de la cultura libre. Pero antes de topar esa relación y la implicación de esa relación entre participación política e internet y cultura libre, me parece importante hacer una referencia brevísima a la participación multisectorial. Seguramente muchos de ustedes han escuchado, se trata más o menos de un concepto de moda, pero desde nuestro punto de vista, en la manera como nosotros entendemos la participación multisectorial, este es un modelo que sintoniza de mejor manera con la apertura. Y para diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en el seguimiento y en la incidencia en las esferas globales de definición de políticas públicas de internet, para nosotros este modelo nos remite al establecimiento de mecanismos inclusivos y participativos en todos los niveles, incluyendo los niveles de toma de decisión. Y esto es importante porque hemos estado acostumbrados a entender la participación limitada a la, ya sea a la representación o a la consulta. Y para nosotros tiene que ver ya con la participación de la ciudadanía y de la sociedad civil en los procesos de toma de decisión. Pensamos que este modelo de la participación multisectorial debe ser asumida como un marco, como un medio de involucramiento, más no como un medio de legitimización. No lo vemos como un fin en sí mismo, es decir, va más allá de la representación y del diálogo, de sentar a la mesa los distintos actores, demanda de la institucionalización de la participación en igualdad de condiciones de todos los grupos interesados, en procesos transparentes de desarrollo de políticas y de toma de decisión. Se relaciona para nosotros con las prácticas de rendición de cuentas como pilar fundamental de la democracia y esta legitimidad, pensamos de estos modelos, radica en la develación y la transparencia de los actos de poder. Entonces, digo, la participación multisectorial entendida y aplicada en ese sentido nos parece que es subversiva del estatus quo, contrarresta las formas existentes, persistentes y emergentes de exclusión social, de exclusión política, económica, social y cultural. Y con esto no quiero decir que la relación entre los gobiernos y la ciudadanía esté exenta de complejidad y de matices, al contrario, es absolutamente necesario en el marco de este modelo reconocer y hacer explícitas las tensiones y la diversidad de intereses y cómo estos se expresan y se reflejan en la correlación de fuerzas de poder. Por ejemplo, generalmente existen acuerdos en el marco de nuestros países entre gobiernos y sociedad civil en temas de desarrollo, pero desacuerdos en materia de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces pensamos que hay que develar estas tensiones y hay que avanzar hacia acuerdos mínimos de gobernanza, entendida la gobernanza como el establecimiento y la operación de reglas de juego acordadas y compartidas que definan a los actores, tanto a los gubernamentales como a los no gubernamentales, definan sus responsabilidades tanto en la consecución de objetivos comunes como en la resolución de las diferencias y de los conflictos de interés y las disputas de poder. Entonces la importancia de la adopción de estos modelos abiertos para la participación desde nuestro punto de vista radica en el potencial que estos tienen para precisamente mejorar la gobernanza y la legitimidad de estos procesos, como decía previamente, radican en la experiencia y en la capacidad que cada actor contribuye para la solución de problemas comunes. Ahora, ¿cómo se traduce esto al ámbito de Internet o qué tiene que ver esto con el ámbito de Internet? Para nosotros tiene que ver con el involucramiento efectivo y significativo de todas las partes interesadas en la manera como el Internet se desarrolla, evoluciona y se maneja. Tiene que ver con la adopción para nosotros de un enfoque de derechos que guíe la manera en que se desarrollan y aplican las políticas globales y nacionales de Internet, que guíe la construcción de sociedades de la información centradas en las personas. Y actualmente se traduce en la posibilidad de la ciudadanía de hacer parte de las decisiones políticas que apunten a preservar y a fortalecer el carácter público, abierto e igualitario de Internet. Una de las premisas que nosotros tenemos en la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones es que en esta época de las sociedades de la información y del conocimiento, no se puede pensar en una cultura libre sin un Internet libre. Y ello difícilmente se garantizará en el marco de participación política restrictivos, que no hagan efectiva la participación real de los distintos actores, principalmente de la sociedad civil. La no presencia de la sociedad civil en el que hacer de la política pública de Internet reduce las posibilidades de que este quehacer esté guiado por un principio de interés público. Y para nosotros en el centro de esta problemática está lo que se conoce actualmente como la gobernanza de Internet. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con la cultura? Muchos nos preguntamos eso. Bueno, para nosotros tiene muchísimo que ver porque como Barbero ha señalado, Jesús Martín Barbero ha señalado en muchísimos de sus trabajos y sus reflexiones, para que la cultura se mantenga viva debe tener autonomía, dada principalmente por el reconocimiento de su propio capital simbólico y por su capacidad para gestionar su propio pasado, su presente y su futuro. Del mismo modo, las culturas no pueden perder su capacidad de transformación y para ello deben ampliar su capacidad de comunicación e intercambio, proyectándose fuera de sí mismas y conectándose con el mundo a través de sus propios relatos. Si miramos esto desde la perspectiva del acceso a Internet, nos resulta difícil tomar conciencia de la importancia de la presencia de las culturas en la red para hacer aún más efectivas las posibilidades de sostenimiento de las culturas. Por su parte, todos nosotros conocemos seguramente en estos días han debatido extensamente cómo las tecnologías revelan los contextos en los que se inventan y se utilizan y cómo son reflejo de determinantes sociales, económicos, políticos y culturales y de las relaciones de poder que en ellos se expresan. Entonces conviene no perder de vista que si bien el acceso y la apropiación social del Internet abre a las culturas hacia el mundo, la forma en que actualmente está configurado el acceso oculta las desigualdades, las exclusiones y las injusticias sociales. En esa medida pensamos que las tecnologías no generan cambios e impulsan desarrollo por sí mismas, sino a partir de las sociedades en que se gestan y que se aplican. Sin embargo, todos sabemos también que es innegable las posibilidades que ofrece el Internet cada vez mayores de comunicación y de interrelacionamiento y su acceso se convierte en el mundo actual en condición básica para la generación de conocimientos y para el reconocimiento y sostenimiento de las culturas. Y para nosotros el carácter público abierto e igualitario del Internet permite de emergencia de una diversidad de voces y maneras de ver el mundo que desafían a los discursos dominantes, que desafían a las lógicas de mercado, a los monopolios mediáticos y a las industrias culturales. Entonces la cultura y la comunicación son por tanto campos de batalla política por el capital simbólico y material. Y esta batalla se expresa también en el campo del Internet, particularmente debido al uso económico e ideológico que se hace de esta tecnología por grupos de poder, ya sean grupos de poder económico-político que se traduce en formas de dominación, en subordinaciones culturales, en dependencias tecnológicas, en consolidación de grandes industrias de comunicación e información. Y en efecto ustedes deben conocer que en cada capa del Internet son visibles las disputas y las contradicciones. En la dimensión física se enfrentan modelos mercantiles y no mercantiles de despliegue y desarrollo de infraestructura de la red. En la capa lógica se contraponen modelos restrictivos y propietarios de desarrollo de software con modelos de software libre y de código abierto. Y en la capa de contenidos se oponen modelos restrictivos de acceso al conocimiento basados en regímenes de propiedad intelectual con modelos abiertos como el del copyleft, el del fair use y otros que promueven el libre acceso y la reproducción del conocimiento. Pensamos que la concentración del control del acceso a Internet en pocas manos resulta de una concentración y control de los saberes y del conocimiento. Ante ello, centrar la atención en lo que ahora se conoce como la gobernanza de Internet desde una perspectiva de bienes públicos, para nosotros se constituyen una alternativa bastante viable para que las culturas puedan acceder a esos medios para sostenerse, para no aislarse y desaparecer. Aunque suene paradójico, lo local tiene más posibilidades de subsistir en su conexión con el mundo, en su apertura al mundo, revalorizándose simbólicamente para hacer frente a la homogeneización, a la mercantilización, al purismo, a la folclorización y al alquilosamiento. Y la participación política, sobre todo desde la ciudadanía, desde la sociedad civil organizada, se debata en esa complejidad que estoy refiriendo, en esa complejidad del juego de visiones opuestas, unas que se basan en el interés público y el bien común y otras que lo hacen en intereses políticos y económicos que pretenden explotar o sufructuar los bienes públicos en beneficio propio. El enfoque de la participación política que se imponga determinará en última instancia la forma en que se gestiona la gobernanza de Internet. Y en APC estamos convencidos que la participación multisectorial es la base para configurar una gobernanza de Internet abierta, en la perspectiva de garantizar el ejercicio pleno de derechos humanos en el entorno digital, incluyendo el derecho de acceso a la información y al reconocimiento y el disfrute de los beneficios del acceso a Internet para mejorar las condiciones de vida de las personas. Lamentablemente, la realidad nos muestra que no solamente los gobiernos llamados totalitarios, sino los gobiernos democráticos están listos para circunvalar el régimen de derecho. Y la mayoría, hemos visto que en la mayoría de países hay un déficit de participación de la sociedad civil y hay mucho que enfrentar actualmente. Son cada vez más los intentos y las prácticas adoptadas por gobiernos y otros actores que limitan el derecho a hablar, el derecho a impartir opiniones, a compartir ideas, a construir conocimiento, a acceder a información. Y por otro lado, son cada vez más los intentos de criminalización de la expresión y de la asociación en línea, a nombre del interés común, a nombre de la seguridad nacional, a nombre del combate al cibercrimen, o en defensa de intereses políticos, de intereses comerciales o de otra índole. Entonces, son cada vez más los intentos de uso de la ley para responder a imperativos del régimen de propiedad intelectual, por ejemplo, y a intereses comerciales específicos que van en una dirección completamente opuesta al fortalecimiento de una cultura libre. Para muestra un botón, digo yo, ¿no? Tenemos ahorita en negociación el acuerdo de Asociación Transpacífico de Libre Comercio, conocido como TTP, del que seguramente todos ustedes estarán al tanto. Es sabido que este acuerdo busca, entre otras cosas, radicalizar las normas de internacionales sobre la propiedad intelectual, imponiendo medidas de censura, de desconexión de usuarios y de criminalización a la socialización de los bienes culturales, del conocimiento y de la información. Se avizora que estas medidas de política pública que van a ser impuestas a través del TTP van a ser incluso más restrictivas que SOPA, PIPA y ACTA. Estas tienen además un alcance que va mucho más allá de los países específicos que hacen parte del acuerdo. Es muy probable que en Perú, por ejemplo, se considere como un delito el desbloqueo o el jailbreaking, que se llama, ¿no?, de los dispositivos electrónicos. Otro ejemplo que tenemos bastante cercano a nosotros es la ley Lleras en Colombia. Ilustra también ese tipo de desarrollos legislativos orientados a regular el contenido en línea mediante la intervención directa de los proveedores de servicios de internet y que criminalizan todas las formas de ilusión o de circunvalación de las medidas tecnológicas que resguardan obras protegidas por derechos de acuerdo. Se tratan todos estos intentos de acuerdos multinacionales y leyes nacionales que protegen la propiedad intelectual de manera desproporcionada y poco sostenible para el contexto de los países como el nuestro, los países en desarrollo. Tiene además impactos altísimos, como ustedes saben, en el acceso al conocimiento y a otros derechos humanos. Hay algunos expertos internacionales que han advertido que se trataría del último pasto en la internacionalización de un régimen desequilibradamente favorable para los titulares de derechos de autor y perjudiciales para los usuarios. Ustedes sabrán que no necesariamente los creadores son siempre los titulares de los derechos de autor. Entonces, concluyendo, se torna esencial y crítico que la ciudadanía promueva y abogue por un modelo abierto de participación multisectorial en la gobernanza de internet. Si se busca realmente contrarrestar de manera efectiva los intentos de apropiación privada, de centralización y de control de la infraestructura de la red y de todos los contenidos que circulan por ella, a fin de garantizar la libertad de la cultura. Esos son mis aportes iniciales. Muchas gracias. Aquí han sido bastantes. Es un buen resumen. ¿Van a añadir algo o no? No, gracias Valeria. Creo que has dado como una muy buena apertura sobre lo que vamos a tratar y conversar en esta tarde. Te dejo el micrófono, Dani, para que sigas. Antes de empezar, quería dar las gracias, también me parece lógico, a la gente que nos ha ayudado a llegar hasta aquí, sobre todo a radialistas.net. Muchas gracias a Santiago, que ha hecho un esfuerzo muy grande por que pudiéramos estar y también al Centro de Arte Contemporáneo de la Fundación Museos de la Ciudad, que también ha estado trabajando por que vengamos y por establecer una alianza para poder hacer bastantes más cosas. Entonces, quería comenzar releyendo la pregunta, porque me parece una pregunta del planteamiento inicial, que es la importancia de los modelos abiertos para el desarrollo de la ciudadanía, como recordar un poco el marco. Y pasar a través de él, quizá con una historia un poco más personal. Digamos que, de alguna forma, yo he vivido, yo y mucha otra gente hemos vivido ese proceso, ese proceso en el que el desarrollo digital y las nuevas tecnologías han sido importantes para que pudiéramos participar en la vida política, cultural de nuestro entorno, incluso a nivel regional, incluso a nivel global. Podemos decir que en España, aproximadamente, a partir del año 99, unas redes de hackers, entendiendo hackers por la acepción tradicional, programadores, gente que comparte código, se junta y se organiza para crear una serie de eventos anuales que se llaman hack meetings, que duran aproximadamente tres días y son totalmente autogestionados. No existe apoyo institucional ni de ninguna empresa, sino que unas entre 200 y 500 personas se reúnen durante tres días, organizándose ellas solas para trabajar sobre procesos de software en principio, hacking y discutir sobre tecnopolítica. Esas reuniones resultan que durante un tiempo se extienden solamente, digamos, de una manera concentrada, es decir, un evento anual, pero todos esos grupos, esas personas se separan y vuelven a su tierra y empiezan a crear pequeños laboratorios, se llamaban hacklabs y se extienden por todo el Estado español. Esos hacklabs se mezclan con los centros culturales, principalmente centros sociales ocupados, donde establecen unas alianzas y unas mezclas, imaginar el conjunto, principios del año 2000, 2001, un centro social ocupado con los ocupantes, con visitantes, vecinos, hackers, artistas, creadores. Toda esa combinación hace que cuando comienzan a aparecer los fenómenos de cultura libre, esto se replique muy rápidamente por todo el país. El resumen de todo ese camino puede llegar o puede llevarnos a tener un 15M. Digamos, un movimiento 15M habréis visto en la televisión, en los periódicos, en internet, un poco de repente que un buen día, pues unos 500 o 600 mil españoles decidieron ocupar las plazas de sus ciudades y quedarse en ellas y construir microciudades para ponerse a establecer otros tipos de relación, otros tipos de protesta, etcétera, etcétera. La importancia que han tenido las nuevas tecnologías en todos esos procesos es una clave fundamental sin la que no se pueden entender. Es decir, toda esa gente no se junta ahí porque sí. Un buen día por la mañana se levantan y deciden desobedecer y ponerse a construir. Sino que ha habido un proceso de formación que ha durado aproximadamente 10, 12 años y un proceso de activación de ciertas personas, de ciertos grupos, de ciertos mensajes, a través de fenómenos como las redes sociales. Las redes sociales, por ejemplo, nos permiten participar también en este mundo de esta manera. Es decir, su aparición al principio podía parecer algo inocente, sin embargo, pronto la gente se da cuenta de la capacidad política que tienen esas herramientas. Que te permiten romper, generalmente, monopolios liberales de comunicación. Aquí prácticamente en todo el continente existe ese tipo de monopolios que controlan los medios. Pero no solamente es aquí, en Europa también prácticamente casi todos los grandes grupos de comunicación tienen una línea parecida. La entrada de las redes sociales permite esa democratización y esa participación de la ciudadanía en la vida política. Permite que se coordinen, permite que se organicen y de repente aparece un nuevo actor en el escenario, que es la gente organizada, sin partidos, sin estructuras sindicales, simplemente podemos decir más bien enjambres tecnopolíticos de personas que se reúnen para concretar acciones puntuales. No tienen por qué estar de acuerdo en todo, no tienen por qué pertenecer a un mismo grupo, no tienen por qué mantener simpatías entre ellos, pero se pueden juntar puntualmente cientos de miles para ejecutar una acción, ejecutarla y separarse. Y continuar. Y coincidir en otras microacciones distintas. Eso es un poco lo que ocurre con el fenómeno del 15M. Cuando hablamos del 15M no hablamos de una organización, porque no lo es. Es un ambiente. Es un estado, un ambiente que está en el aire, en el que la gente está dispuesta a desobedecer ante ciertas injusticias y concentrarse como nunca antes había pasado en mi país. No es un ejemplo único. El 15M es un movimiento, pero todos sabemos la importancia que tuvieron las redes sociales también en Oriente en los últimos años y también en este continente. Por ejemplo, los estudiantes chilenos son un ejemplo espectacular de organización y de utilización de las redes sociales. Lograron romper el bloqueo comunicativo sobre sus demandas y lograron hacer un pulso al estado que le situó en una posición de fuerza en el que logró ciertos objetivos y los que se están construyendo, que no nos enteramos desde fuera. La Mane colombiana también es algo realmente espectacular. Lograron parar la ley 30, una ley que modificaba las universidades, muy parecida quizá en la línea de Bolonia, este modelo europeo. Y sin embargo, los estudiantes colombianos organizados y utilizando las redes sociales lograron romper ese bloqueo mediático al que estaban sometidos y transmitir su mensaje al resto de la población, que le demostró un tremendo apoyo porque era un mensaje que antes no recibían. Simplemente recibían que los estudiantes estaban con las piedras en la puerta y protestando. Sin embargo, ahora recibían otras cosas. Todos esos fenómenos serían imposibles sin esas nuevas tecnologías y por eso son importantes para la participación ciudadana. Nosotros cuando nos dimos un poco cuenta de eso como asociación, comenzamos a desarrollar software que facilitara que la gente pudiera hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, imaginaros que para poder manifestaros en la calle y esa costumbre que tenéis aquí en Ecuador de tumbar presidentes, que os diera por... ¿no? Pues que salís tranquilamente a la calle y os cargáis un presidente, ¿no? Que es claro que no estás llamando a ningún... No, no, no. ...hacerlo ahora ni nada de eso, ¿no? No, no. He ido para atrás y veo que en 10 años, 10 presidentes, me parece espectacular, ¿no? Entonces, pero imaginaros que en el momento en el que queréis hacer esa movilización y salir a la calle por unas reclamas que son legítimas, tenéis que pasar a través de una empresa privada y no os podéis manifestar si no es a través de una empresa privada, que es la que os da el acceso a esa puerta por donde podéis entrar a manifestaros y la puerta es suya y posiblemente la calle también. Eso ocurre en la red, no nos damos cuenta, pero eso está pasando. Por ejemplo, millones y millones de personas firman o envían correos a través de plataformas de movilización online. Algunas de ellas son plataformas que tienen ánimo de lucro, gestionadas por empresas, corporations, startups, les llaman B-corporations, pero no dejan de ser corporaciones con ánimo de lucro y accionistas. Y mucha gente que intenta hacer una petición efectiva en Internet, por ejemplo en Change.org, tiene que pasar a través de una empresa como Change.org, con una corporation con sede en California. Nosotros como asociación intentamos dar herramientas que permitan que la gente pueda evitar esas cosas. Desarrollamos una plataforma que se llama oiga.me, que sirve para recoger firmas, para enviar correos y vamos añadiendo innovaciones que se nos van ocurriendo. Hace poco añadimos un sistema para enviar fax, haciendo clic también, y el pago es distribuido entre todos y nadie gana dinero con esto. Bueno, el proveedor de fax, nada más. Nosotros no, desde luego. Lo ponemos para que la gente pueda protestar de otra manera efectiva por Internet, sin utilizar los datos para fines económicos, protegiendo a los usuarios y, bueno, de otra forma. Entendemos que hay que facilitar a la sociedad herramientas de este estilo para que puedan organizarse, coordinarse, hacer protestas y avanzar en sus procesos democráticos. Y esa es una obligación que tenemos quienes sabemos hacer tecnología. Es decir, no basta con trabajar para una empresa, no basta con hacer webs y ganar tu buena plata, sino que tienes además una responsabilidad social que ejecutar con esos conocimientos. Nosotros entonces lo hacemos de esa manera. Trabajamos un poco para empresas privadas, ahorramos un poco de dinero y dedicamos todo el tiempo posible a trabajar con los movimientos sociales, con los ahorros que hemos conseguido, trabajando como, le decimos, como obreros de la web. Eso nos permite mucha autonomía de cara a los proyectos en los que nos metemos también, no nos atan los estados, no nos ponen límites y podemos jugar a las cosas que queremos. En Oiga.me, por ejemplo, estamos dando la posibilidad a la gente de recoger firmas o de enviar correos sin que se haga comercio con sus datos y sin obligar a la gente a pasar a través de una empresa. Nosotros somos una asociación cultural sin ánimo de lucro y, de hecho, Oiga.me, no lo gestionamos realmente nosotros, sino que lo pusimos en manos de un consejo social que está formado por un montón de entidades distintas, pues que van desde ATAC al sindicato CGT o Greenpeace o la Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Madrid, que son gente muy distinta, incluso a nivel político entre ellas, pero que así tienen que llegar a acuerdos y darle una estabilidad a la plataforma desde distintos puntos de vista. Dentro de poco le añadiremos otra herramienta que es Telefonía IP, pues que haciendo clic en la web, pues te suena el teléfono de casa y cuando descuelgas, pues puedes estar hablando con el parlamentario al que va a la campaña. Eso lo tenemos ya en fase de pruebas. El fax ya funciona muy bien. Ahora Greenpeace había hecho una campaña y había enviado ya como 8000 fax hace dos días a una compañía eléctrica. Entonces entendemos que hay que crear este tipo de herramientas para que la gente se pueda organizar, pueda hacer sus campañas políticas y tecnopolíticas, utilizando software libre, utilizando la ética hacker, es decir, sabiendo que la gente que mantiene esas herramientas tiene una ética y que está protegiendo esos datos, que no va a entregar datos a ningún gobierno extranjero que quiere saber con quién está protestando o que no van a vender sus datos a empresas para recibir miles de correos, y también que está hecho con software libre, es decir, que todo el mundo puede entrar y ver exactamente cómo funciona el sistema de fax, cómo se hacen las campañas y todo el código, incluso pueden agarrar nuestra plataforma y hacerse su propia plataforma, y ponerles un nombre y hacerlo como ellos les dé la gana. Pero sea como sea, esta es una de las pequeñas acciones que logran transformar esa realidad que es Internet y que logran, mediante nuevas tecnologías, darle a la gente la oportunidad de participar con vías democráticas en la vida cultural, política de su país, porque es multipaís, no solo para España, y que son imprescindibles hoy en día para que podamos hacer ese cambio que es necesario. Y lo podamos hacer solamente, no solamente desde la red, sino desde la calle. Es decir, estas plataformas tienen que permitir también conectar lo que hacemos en la red, la masividad de esos enjambres, con acciones puramente físicas. Por ejemplo, otra herramienta que utilizamos en nuestra asociación se llama Nolotiro, y es una web que sirve para que la gente no tire cosas. Algo que parece tan sencillo, que es darle ahí tres clics, poner una foto y lo regalas, pues hace que casi al mes lo utilicen unos 55.000 usuarios, y se evita que unos 10.000 objetos al mes vayan a la basura. Y sigue creciendo. Nosotros tampoco recibimos dinero de eso. Lo que pasa es que como tiene mucho tráfico, como un millón de páginas servidas al mes, y no encontramos qué ONG o qué entidad podía pagar el servidor, pues le tuvimos que poner publicidad de Google, que nos molesta muchísimo. Pero con eso paga casi los costes del servidor, que es un servidor bastante bueno. Y entendemos que este tipo de herramientas son las que van a permitir esa transformación social. Dentro de poco también va a haber un debate aquí sobre la Agenda Digital Pública de Quito 2022, en el que también queríamos participar, porque de alguna forma queremos apoyar esos procesos de innovación ciudadana. Innovación ciudadana no significa hacer lo mismo que ya han hecho en otros sitios, sino innovar. Por ejemplo, poner una red Wi-Fi en la ciudad no es innovar. Eso es una deuda histórica. Ya tenía que estar hace 10 años. Innovar sería, sobre esa red, poner un banco de tiempo para que la ciudadanía de Quito intercambie horas en vez de dinero. Y tú necesitas un fontanero y tú eres profesor de inglés, y le das clase a sus hijos. Y hay un intercambio de horas, etcétera, organizado desde las instancias públicas. Eso para mí es participación ciudadana en la vida política y cultural y económica del país con nuevas tecnologías. Y son cosas que habría que empezar no a pedir, sino a exigir. Es decir, esto no se trata de pedir que por favor el Estado o el Gobierno nos entregue estas herramientas, sino que hay que empezar a construirlas demandándoselas. No solo a esos políticos, sino que si no lo hacen, hay que crear las entidades desde la sociedad civil, desde las que podamos crear esas plataformas sin su ayuda, si no están dispuestos a prestarla. Pero en principio es una obligación política y como tal se les puede exigir a la Administración. Entonces, bueno, finalizo mi intervención simplemente animando a que, no estoy seguro todavía, pero lo publicarán en la web para el 18 o el 19. Creo que en el Centro de Arte Contemporáneo va a haber precisamente un debate sobre agendas públicas y como una forma de intentar hacer participativa también la agenda digital de Quito 2022, en la que os animamos a participar precisamente para que sea desde las bases, desde la sociedad civil, las organizaciones y quien quiera animarse a venir a este encuentro que dura dos días, dos días, para poder precisamente exigir a esas administraciones públicas nuevas ideas que tenemos, que podemos poner en marcha sobre esta ciudad. Y bueno, en fin. A ti. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, del tema de la política y la tecnología y de esto parece una utopía, pero ya se está haciendo realidad, por ejemplo, con páginas y con plataformas como las que nos comentabas. Loja es más, Carlos Correa, te toca. Gracias. Bueno, como decía Santiago, efectivamente me cambié la camiseta, ahora estoy con la de Loja es más. Quiero entender de que de alguna manera si nos llamaban era para ver como un caso de ejemplo. O sea, ya hemos visto un poco de teoría y lo cual es positivo. De hecho, antes de iniciar Loja es más, nos pegamos algunos libros, algunos autores y lo que queríamos era pasar de la teoría a la práctica. Entonces, voy a tratar de ser muy breve. Voy a tratar de que no sea spam, lo que es más. O sea, no venderles nada, pero hay algunas cosas que creo que nos han salido bien. Hemos cometido errores y hemos metido la pata. Y únicamente les voy a contar cuatro cosas de qué es este colectivo. Bueno, primero Loja. Los que no son de Ecuador. Esta es la ciudad. Bueno, esta es la ciudad de hace 150 años. Es un mapa de la ciudad de cómo fue fundada. Este fue uno de los cofundadores, Juan de Salinas. Este tipo tuvo una visión increíble. Se pegó un viaje por toda una zona de lo que ahora es el norte del Ecuador y sur del Perú y sur del Ecuador en una gobernación muy grande que llegaba a un montón de sitios. Y este es Loja hoy con algunos de los datos. Teníamos mucho orgullo. Teníamos, lo seguimos teniendo, porque la ciudad era muy limpia. Ha bajado un poco. Ya les voy a contar por qué. Pero más o menos esta es la ciudad. Y aquí estamos, en ese puntito. Por lo menos aparecemos en el mapa. Bueno, esa es la ciudad. El inicio del colectivo fue más o menos el siguiente. Aquí están las fechas. El 16 de enero hice un post en mi blog, un poco quejándome sobre la ciudad, pero invitando a pensar. Creo que en muchas de las cosas hay que invitar a la rigurosidad en la reflexión. Inmediatamente me animé a comprar un dominio, un sitio web. Lo empezamos a montar, una lista de correo en las redes sociales. Usamos mucho este concepto. No sé si alguien ha leído el manifiesto Club Train. ¿Le suena, tal vez, un poquito? ¿Alguien? Bueno, lo que hicimos fue coger este manifiesto y adaptarlo un poco al entorno de la ciudad, con, cambiando algunos de los, traduciendo algunos de los conceptos del manifiesto. Después de eso, en esta fecha nos reunimos. Aquí en Ecuador hicimos cuatro, mis chicos. Bueno, éramos, creo, ocho o diez, mis chicos, al principio. Y empezamos a soñar un horizonte. Eso creo que fue el primer paso. Es decir, estamos cabreados con este alcalde, estamos indignados, pero vamos a ver cómo sería la ciudad en los próximos años. Y entonces nos salió algo parecido a esto. Y con estos conceptos, los que están leyendo ahora mismo, y que los resalto. Cuando resalto participación ciudadana, a algunos se les ilumina el rostro. Bueno, eso queríamos hacer, que no solo sea teoría, sino que pase a la práctica. ¿Por qué? Bueno, algo ya he comentado. Se estilaba mucho que en ese entonces en las redes sociales nos quejemos de todo, desde el bache que tenemos en la calle, a que a veces no hay agua, a que tal. No queríamos tener esa actitud solo de quejas, sino más bien propositiva o proactiva. Pero más que todo surgió esto en las reuniones que empezamos a tener. Surgió esto de que decíamos, mira, ¿qué sucede con temas personales? Ya no con la política, sino con temas personales. Por ejemplo, te toca construir una casa. Y viene el constructor, porque tú no vas a construir la casa. Entonces le das un cheque al constructor, el tipo, bueno, con ese dinero empieza a construir la casa, pasa un tiempo, luego viene el constructor y te dice, necesito más plata. Dice, sí, sí, te voy a dar más plata, pero vamos a ver cómo está andando la casa, porque no puedo darte así nomás. O sea, haces una especie de monitoreo, obeduría sobre lo privado. ¿Por qué eso no suele suceder con lo público? Esa fue una de las primeras preguntas que hicimos. Viene alguien, nos pide el voto, y nosotros le estamos dando algo más importante que la plata al constructor, le estamos dando poder. Y cuando esta persona ya ganó las elecciones y se sienta en una alcaldía, pasa el tiempo, bueno, pues no le pedimos cuentas, ¿no? O sea, criticamos, nos quejamos, los periódicos dicen cosas, la ciudadanía dice otras cosas. Vuelve a pedirnos el voto y no le exigimos nada. Entonces, esa contraposición de ideas fue un poco lo que no nos parecía adecuado. O sea, veíamos que así como las cosas personales pasa el tiempo, en el ámbito público tenemos que tener una veeduría, un monitoreo, un constante diálogo con las personas electas, porque el alcalde cumple su periodo y se va, o se reelige, bueno, se reeligirá, pero no va a estar 200 años. Son los ciudadanos los que tenemos que estar dando seguimiento a la cosa pública, porque creemos que la democracia no es el día de ir a votar, sino todos los días. Ese es un poco el primer concepto que surgió de las reuniones. Bueno, todo esto se puede hacer no a la antigua, no de uno a uno, no tampoco a través de los más media, de uno a muchos, donde tienes que pedirle permiso a la televisión para que te entreviste, o a una radio, etcétera, sino que usemos las redes sociales. Cada uno de nosotros somos un medio, tenemos la posibilidad de dejar una voz en la web. Y entonces que sean los medios los que vengan a nosotros, no nosotros a ellos. Y que nuestras voces no sean iniciativas separadas, juntemos todas y en un solo frente. Bueno, eso ustedes lo saben más que yo, la revista Time nombró a cada uno de nosotros como los medios, y se ha hablado inclusive aquí de algunos temas como la primavera árabe, el 15M, los indignados, lo que pasó en Estados Unidos. Guardando las distancias, porque no todo se puede aplicar en Ecuador y en Loja. O sea, hay un concepto que hay que sentarse en el entorno y decir, algunas cosas tomaré que han sido éxito en otros sitios, pero otras no las puedo tomar. Bueno, pues entonces empezamos a plantearnos algunas preguntas más, y nos surgió una estructura más o menos como esta, en donde tenemos tres áreas. Un think tank, un laboratorio de ideas, una parte de acción, donde hicimos algunas cosas, les voy a contar súper rápido qué es lo que hicimos, y un área más operativa. Así es como no íbamos a hacer las cosas, y así es como sí vamos a hacer las cosas. Esta es la actual ciudad, por graficarla de alguna manera, ¿no? Así es como estamos de pequeñitos, chiquitos. Este es nuestro sueño, ahí es donde queremos ir. Hay una vía que es la política, la partidista concretamente, porque política, como palabra, implica un montón de cosas. Todos los días estamos haciendo política. Diría yo la partidista, que yo como candidato me afilio a un partido, me presento a elecciones, las gano y asumo. Esa es una vía. Bueno, nosotros dijimos, no vamos a optar nosotros por esa vía. Vamos a desarrollar otra. Y también vamos a tratar de que esa ciudad llegue a ese gran horizonte. Pero no solo vamos a hacer eso, sino que también los vamos a poner a los políticos contra la pared, para que seamos los ciudadanos los que les demos la agenda a los políticos para hacer las cosas. Y además, una vez que los ponemos contra la pared, logramos que esa ciudad efectivamente vaya a ese sueño. Y no me importa qué alcalde sea, si me cae bien o mal, si le di el voto o no. No me importa. Y si es ahora o en cuatro años. Lo importante es que este colectivo de participación ciudadana esté todo el tiempo exigiendo, trabajando, etc. La ventaja es que hay algún par de leyes que nos ayudan. Una de la ley de participación ciudadana y algunos artículos puntuales que nos dan los visos de que efectivamente esto podemos hacer. ¿Cómo no vamos a trabajar? Bueno, no vamos a fundar un partido político, no vamos a apoyar a ningún candidato, no vamos a darles poder a los medios 1.0. Tampoco nos vamos a quedar en la burbuja. Y ese es un peligro que yo veo mucho ahora. El click activismo, no sé si les suena. O sea, el activismo de sofá. Hacer un RT en Twitter, ya estoy cambiando el mundo. No, no, no. Hay que salir a las calles. Hay que pensar en cosas que impacten no solo en la opinión, sino en cosas puntuales. Y ya van a ver qué cosas hicimos. ¿Les suena la palabra alcanfor? ¿Sí saben qué es ese concentrado? Que cuando uno está en un recipiente, huele mucho. Pero cuando ya lo abres, no huele nada. Eso sucede mucho en Ecuador y en Loja todavía más. Y es un defecto que tenemos que hay que cambiar. Empezamos algo y pegamos una subida de ilusión increíble. No, hay que hacer esto. Vamos a cambiar la ciudad. Pasa una semana y cae con la misma fuerza con la que subió y te das cuenta de que mucha gente ya se olvida. Eso ha sido una de las cosas que tenemos que trabajarlo mucho, por lo menos en la ciudad. Bueno, voy rápido. La siguiente fecha fue aquí. Entonces, hicimos lo siguiente. Dijimos a la gente, ¿cómo soñarías? En Twitter, ¿no? ¿Cómo soñarías a la ciudad en 140 caracteres? Le hicimos empezar, lanzamos esto. Pero le desarrollamos una plataforma chiquita donde te autenticabas en Twitter y decías eso. ¿Cómo sueñas a la ciudad en 140 caracteres? Le invitamos a publicar. Y la gente empezó a dejar sus tweets. Salieron unas cosas chéverísimas. Inmediatamente que hicimos eso fuimos Trending Topic Nacional. Claro, porque todos son parte del colectivo. O sea, hay un sentido de pertenencia gigante. Y después de eso salimos a pegar algunos de esos tweets. O sea, no solo se dejó en la web, sino que los imprimimos en unos carteles grandes. Aquí hay algunas de las muestras. Y en las estafetas de la ciudad pegamos los tweets. O sea, salimos de la burbuja. Inmediatamente los noticieros en la mañana de la televisión salieron a filmar porque la ciudad amaneció pegada de tweets callejeros. ¿Qué pasó en Loja? Y había algunas de las muestras de los tweets. Por ejemplo, esta, para que tengan una idea. Fue un impacto interesante. La ciudad amaneció, como digo, pegada de estos tweets. No solo era en la web. Bueno, nos empezaron a entrevistar de un montón de medios. La cosa sube rápido como la espuma. Como les decía, medios nacionales. Este es un periódico alemán. Incluso la BBC también nos hizo un reportaje. En inglés, en español, al Yacira. Bueno, estos fueron algunos de los breves datos que tuvimos. Tenemos 375 tweets callejeros, pegamos en varias pancartas y le dimos un cambio a la ciudad. La gente empezó a dejar de quejarse y empezó a ser propositiva y viendo con lupa a los políticos. Eso fue chévere, ¿no? Y adivinen lo que pasó después de eso. Viene un concejal y nos llama. Oiga, lo que usted está haciendo está interesante. Creo que les podemos dar un espacio en el cabildo para que lo presenten. Nosotros se nos abrieron los ojos así. Y nos fuimos a meternos en el municipio. Ahí está el alcalde que no sé si se está cogiendo la cabeza como diciendo, ¿qué van a hacer estos o qué estará pensando? Ese es el alcalde de Loja. También. Y, bueno, presentamos la iniciativa del tweet caligero ahí. Y parte de la presentación que ustedes están viendo, con los mismos términos, esto de ponerlos a los políticos contra la pared, se los dijimos al alcalde y a los concejales en sesión de cabildo, ¿no? Fue chistoso porque hasta entró Anonymous y empezó a repartir ahí. Algunos concejales no tenían ni idea de qué es Anonymous. O sea, y tenían miedo. Fue súper chévere. Y una cosa que les dije, y la verdad tengo una satisfacción personal de decirles, es que si bien hay un montón de legislación, como el usar la silla vacía, les dije, sí, sí, pero qué pena que ni siquiera ustedes tienen capacidad de aprobar un reglamento para que podamos usar la silla vacía, ¿no? Les dijimos, no se asusten, no es un partido político, pero sí estamos vigilando sus acciones, se los dijimos ahí en plena sesión. Pero también no fuimos solo a amenazarlos, a quejarlos, sino les llevamos una propuesta que era, no digo que tiene que ser exactamente esta, pero un concepto parecido a lo que son los Smart Cities, donde hay seis parámetros combinados en movilidad, tecnología, no voy a entrar en eso brevemente. Sigo pasando con el tiempo, después nos volvimos a reunir, siempre hay más reuniones, siempre estamos usando analogías del ámbito geek para ponerlas a disposición de la gente normal, que no tiene un conocimiento muy grande en temas informáticos. Hicimos una lluvia de ideas, y de esas empezamos a ejecutar algunas, siguió paseando el tiempo. Tuvimos en Loja una granizada increíble, la ciudad amaneció más destrozada de lo que estaba, y en ese entonces fuimos otra vez donde el alcalde, ahí estoy yo con el señor alcalde y el hijo, y le dijimos, señor alcalde, no estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas que usted está haciendo, de hecho la estamos criticando, pero nos vamos a unir para hacer una minga de limpieza por la ciudad. Y entonces salimos a limpiar la ciudad, todo esto se convoca por Twitter, ya se puede imaginar las radios, la televisión, siempre se rindiendo lo que estamos haciendo, porque dicen estos, no solo pegan tweets, sino que estamos limpiando cada una de las veredas, ahí con instrumentos, con herramientas y tal. Luego de eso hicimos un podcast, de hecho lo seguimos teniendo, este podcast se retransmite por varias emisoras de la ciudad, les voy a hacer oír solo un minuto, ¿cómo estamos de tiempo? ¿bien? Lo que se hace más. Aquí empieza el podcast de Loxa es más. 30 minutos hackeando la democracia, semana a semana, donde conversaremos sobre participación y verduría ciudadana. Bueno, son 30 minutos, no les vas a oír todo el podcast. Entrevistamos a alguna gente, como la gente de cultura, la gente de participación ciudadana, ahí está el presidente de la Casa de la Cultura, les regalamos camisetas, las sorteamos, estamos entre las recomendaciones del iTunes, ahí pueden ver, siempre nos recomienda entre los primeros de noticias y política, la gente puede suscribirse. Y después se nos ocurrió algo más chévere, en uno de los segmentos del podcast, empezamos a hacer esto. Llamar a un, no tiene que ser asociado de, ni siquiera seguidor de Twitter, un votante, cualquiera, que le haya dado el voto a un concejal, y lo sentamos ahí y lo entrevistamos. Entonces llega el concejal, y el votante le dice, yo soy Calú, y le di el voto a usted, señor concejal tal. A ver, aquí está su plan de trabajo, ¿qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? ¿Qué le faltó? ¿Qué dificultades tiene? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿En qué metió la pata? Y eso en un segmento de siete minutos dentro del podcast. Entonces, claro, hasta es intimidante el gráfico, ¿no? Decirle, yo le di el voto, pero deme cuentas de cómo está. Y eso sucedió de todo, concejales que no quieren ir, concejales que les interesa ir, y una vez que ya estamos terminando las entrevistas con los concejales, vamos a tener un especial de un podcast de una hora con el alcalde. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, hicimos un video resumen de todo el año. Dura un minuto el video. Con concesión súbica, pretende potenciar participación ciudadana en la democracia y en la gobernanza a través de esas temas en la política tradicional. Cumpliendo un rol propositivo y reedor a través del uso de tips y redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo nueve años y quiero cambiarlo. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, recientemente en las elecciones pasadas de los asambleístas, subimos todos los planes de los candidatos, inclusive antes del Consejo Nacional Electoral, los subimos nosotros a los candidatos por LOJA, pero no solo subimos los planes, sino que adaptamos una herramienta donde la gente podía conversar sobre los planes. Y decían, mira, encontré esto. Por ejemplo, alguien promovía el uso de armas, ¿no? Otro promovía un montón. Y la gente iba comentando sobre eso y lo tenemos todavía subido. Y no contentos con eso, diseñamos una papeleta idéntica y tú podías entrar y votar, ¿no? Como hicimos un video, lo voy a pasar rápidamente a este video, que lo subimos en la web, vino un canal local y nos dijo, oye, el video está buenazo y está imparcial y todo, lo podemos pasar en la televisión. Y nosotros, claro, buenazo, toma el video. Y lo empezaron a pasar y entonces la convocatoria para que puedan entrar a votar, y miren, se votaba ahí por cada uno de los candidatos y todo, fue mucho más amplio, el sitio empezó a tener más visitas y después los candidatos nos llamaban, oye, ¿cómo vamos en el sitio de ustedes? ¿Vamos ganando o más abajo? Porque al final presentábamos unos resultados, ¿no? Eso fue curioso. Eso fue el año pasado, los próximos pasos, estoy terminando ya, solo me faltan 50 láminas. Queremos hacer un diálogo más abierto, todavía. El principal limitante, obviamente, es la gente que no tiene Twitter, que no tiene Facebook, incluso que tiene una dificultad con las tecnologías, queremos ir a la gente de a pie, todavía no tenemos alguna idea, pero bueno, ya se nos ocurrirá. Queremos ocupar esa silla vacía, que no sea una silla vacía. Vamos a seguir con las propuestas de los Smart Cities, el tema de veduría ciudadana nos interesa muchísimo, cerrar el periodo anterior y que la gente sepa de que estamos trabajando, no por un fin particular, no por apoyar a un candidato, sino por pasar un poco lo que decía antes, toda esa teoría de participación, pasarla a la práctica, como un caso puntual. Y bueno, un último anuncio, con el permiso de una de las personas que está aquí, se está formando un quitus, es más, y nos da alegría de que empieza la cosa a moverse, porque con Riobamba también estábamos hablando, especialmente con este tema del que se cambió el alcalde, y en algún momento soñar en un Ecuador es más. Muchas gracias. No sé, después vamos a las preguntas, ¿verdad? Sí, claro. Pues sí, qué buena experiencia, y qué bueno que aclares lo de que no es un partido político, algunos pensamos que te estabas lanzando de alcalde de Loja. Ya me lo ha propuesto. Sí, ¿no? ¿Vas a aceptar? No. No serías mal alcalde. Antonio, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Pardo, vengo de Madrid, de España, y bueno, yo quería hablar de tres cosas rápidamente, ¿no? Bueno, yo vengo en nombre de Hacktivistas, que es un colectivo allí en el Estado español, que surge de la comunidad de Hacklabs, o como en el mundo anglosajón o en Hispanoamérica se suele llamar Hackerspace, que son espacios de encuentro donde gente interesada por la tecnología, la cultura libre y otra serie de historias, pues se reúnen para producir, intercambiar conocimiento, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, los Hacklabs se reproducen por el Estado español con cierta facilidad, a principios de los años 2000, pero hay gente que no, pues que en su ciudad o en su región no hay un sitio de estos donde se pueda relacionar con, intercambiar inquietudes con otras personas, entonces de ahí sale la comunidad de Hacktivistas, ¿no? Que es una comunidad principalmente telemática, donde trabajamos temas de anonimato, privacidad, neutralidad en la red y derechos digitales, ¿no? Una de las cosas en las que yo me he fijado, por ejemplo, en mi país, que sucede muy a menudo, es que cuando, bueno, cuando sale alguna ley o alguna, o alguna, o algún globo sonda que lanzan desde el gobierno para, para, según ellos, arreglar el estado de, de Internet o del acceso a, a recursos, que tienen derechos de autor, pues desde Hacktivistas hemos, hemos realizado diferentes acciones para protestar por estas cosas, ¿no? Tanto al Congreso de los Diputados de España como al Europarlamento, y cuando hemos desarrollado con tecnologías libres, software para que la ciudadanía se comunique con sus representantes, pues yo creo que ha sido un éxito, ¿no? Y, y la gente como que, quiere hacer eso y se siente bien comunicándose con sus representantes, ¿no? Y, porque es que, por lo menos en mi país, en la comunicación entre la sociedad civil y la clase política solamente se, se reproduce cada cuatro años cuando hay elecciones generales, ¿no? Cuando pasan las elecciones, pues, hay poca comunicación. Y yo creo que es importante, que los técnicos y la gente que está interesada por el acceso a la información, la naturalidad de la red y los derechos digitales, desarrollemos plataformas o herramientas que pongan en contacto a la ciudadanía con sus representantes, ¿no? Porque con esa comunicación se pueden generar formas de ver las cosas diferentes, ¿no? Luego, también quería hablar, porque me parece muy importante, es sobre el término que en algunos países está más desarrollado que en otros, que es el open data, ¿no? Que, básicamente, es que todos los datos que genera la administración pública, o, por ejemplo, qué decisiones toman nuestros representantes en cada una de sus votaciones, esté publicado en Internet y de una forma estructurada para que otras personas puedan agarrar esos datos y generar valor, ¿no? Mediante aplicaciones que visualicen todos esos datos y los representen de una forma que la ciudadanía pueda entenderlo de otra forma, ¿no? Y luego, para terminar, también me gustaría hablar sobre las redes sociales, ¿no? Que en estos dos días se ha hablado mucho, que últimamente se están convirtiendo en la plaza pública de todas las ciudades, donde la gente, pues, se expresa, comparte, pero yo vi un problema importante, que es que se están convirtiendo como en agujeros negros, ¿no? Donde se nos dan muchas facilidades para crear contenido, que luego nos quitan, porque las licencias de muchos de estos sitios se quedan con la propiedad de lo que nosotros subimos, entonces, se convierten en agujeros negros porque entra mucha información, pero luego no sale. Por poner un ejemplo, con el correo electrónico, tú puedes enviar un mensaje desde un servidor, desde un dominio, a otro dominio, ¿no? Con las redes sociales esto no pasa. Tú envías un mensaje a Facebook y de Facebook no sale. Pero hay ejemplos como Diáspora o LGG, que son implementaciones de redes sociales con software libre, donde se está desarrollando un concepto que a mí me parece muy importante, que es el de la federación, ¿vale? Esto básicamente es que yo como usuario de una estancia, de una red social que está en un servidor, pueda enviar un mensaje, una foto, un vídeo a otro servidor que tiene otra estancia del mismo software o de otro diferente, pero que usan protocolos para intercambiar información definidos y estándares, ¿vale? Esto pues me parece súper importante porque nos da la libertad de elegir nuestro servidor de red social. Esto que por ejemplo con el correo electrónico nos parece una cosa normal, con el mundo de las redes sociales no pasa, ¿no? Estamos abocados a Facebook, a Twitter o a otras redes sociales un poco más minoritarias, pero pero no tenemos más opciones, no podemos enviar un mensaje desde un servidor a otro, todo se queda en Facebook, en Twitter y esto, ¿no? Y poco más, eso era lo que querías poner. Muy bien, le damos un aplauso a los cuatro y así sube Valeria. Bueno, y ahora les vamos a ir pasando el micrófono, pero antes les quería plantear una cosa a ustedes cuatro y les voy a pedir así que a partir de ahora respondamos súper breve, en un minuto casi y si ellos en otro minuto nos pueden hacer también preguntas muy breves o planteamientos, ¿no? Yo cuando escuchaba a Valeria, no sé si les pasó a ustedes, yo estaba de acuerdo con todo lo que decía, pero yo decía ¡Uh! Esto suena como utopía, ¿no? Qué difícil todo lo que propone. ¿Será que lo conseguimos? Y me dejaste con esa duda. Entonces, llegó Dani y empezó a contar ejemplos como oígame y como el activismo y como el 15M y yo como que recuperé la esperanza. Dije, pues hombre, es posible. Al menos en Europa lo fue, ¿no? Y decía yo, ¿será posible esto aquí en Ecuador? Y luego vino Carlos y pues oye, mira, como que sí, ¿no? Y ya estaba yo emocionado casi y entonces llegó Antonio y dijo, ¡Ojo! ¡Ojo! Porque esto que estamos haciendo lo estamos haciendo con herramientas privativas y entonces a lo mejor no es tan bonito. Y volví otra vez a la utopía esa, ¿no? Y entonces me di cuenta que era el tema del debate que quizás es un poco utópico. ¿Podemos participar y seguir participando? Y ahí les lanzo la pregunta y podemos seguir con la participación en la democracia y la libertad si no utilizamos todas las de las tres capas, ¿no? de lo que es la capa física que sería la tecnología del internet, de lo que es la capa lógica, el software y de lo que serían los contenidos. Si todo eso no es libre, ¿qué tanta participación en un futuro tecnológico donde todo va a ir por internet vamos a poder tener? ¿Quién sería empezar a contestar? En un minuto, ¿eh? Yo lo veo como una especie de un enfrentamiento entre qué es el primero, el huevo o la gallina. En nuestro caso, hablo como lo que es más. O sea, teníamos dos opciones, o esperar que el mundo cambie con herramientas más libres, por ejemplo, en el ámbito de Twitter idéntica, por ejemplo, o como has dicho, se me fue el nombre de diáspora, por ejemplo, que también es fantástico, ¿no? Pero si esperábamos eso, no pegábamos un tweet callejero. Entonces, si hay una responsabilidad en los colectivos en ir buscando este tipo de herramientas que cada vez sean más abiertas, más libres, no tengan sus intereses. Se me viene a la mente ahorita, sí, muy rápido, Rebeca Maquinón, fundadora de Global Voices, está por aquí Juan, ¿no? Ella lo que dice es, Facebook tiene un poder tan grande en algunos casos que tiene un poder más grande que un país y que el presidente de Estados Unidos le pide permiso en algunas cosas a los fundadores de Facebook para tomar decisiones. Eso lo acaba de decir en su último libro, Rebeca Maquinón, de Global Voices, ¿no? Entonces, claro, cuando tú empiezas a, yo soy, diríamos, parte de un colectivo y tengo que escoger una plataforma y tengo a Facebook o tengo a Idéntica, la mayor capacidad de comunicatoria tiene Facebook, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es, empecemos con lo que tenemos, sabemos de que hay algunos serios limitantes, no solo en el ámbito de la libertad, inclusive de la ética o de la moral de las empresas que están detrás de eso, que le venden un, no solo le venden, le dan un montón de información a los gobiernos y sobre la marcha iremos viendo para ver cómo vamos cambiando esas herramientas más abiertas que sean cada vez más populares y de esa manera podemos ser más libres, ¿no? Más abiertos, más colaborativos. Un minuto, ¿estás de acuerdo? De acuerdo, dos cosas, la primera, creo que el desafío que tenemos ahora no es tanto universalizar el acceso, sino mantener el acceso que ya hemos logrado, eso se está convirtiendo realmente en el desafío, esa es la primera cosa, y la segunda cosa para mí es que la participación política va en distintos andar niveles, con distintas velocidades y con distintos ritmos y creo que debemos estar actuando en todos esos niveles. Las experiencias que han contado los compañeros me parecen fundamentales para sostener procesos democráticos, pero también es importante, por ejemplo, que es lo que yo hago, a veces suena muy etéreo, pero estamos nosotros en los procesos de Naciones Unidas, en OSD, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en la OMC, en el Consejo de Ciencia y Tecnología de Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, donde se están dando muchísimas de las decisiones que a veces nos pasan por encima y de las que no estamos al tanto, y lo que nosotros hemos constatado es que los gobiernos muchas veces tienen una posición al interior de los países y tienen otra posición en la esfera de estas negociaciones internacionales. Entonces, todo ese rol de veeduría, por ejemplo, de monitoreo de que hablaba Carlos que hay que hacerlo a nivel local, hay que hacerlo también en estas otras dimensiones para saber qué tan coherentes son las acciones de la clase política en la esfera nacional y en la esfera internacional cuando toca negociar políticas globales, cuando toca negociar acuerdos. Entonces, creo que la participación política pasa por todos esos niveles y tenemos que estar vigilantes de todo eso. Es muy factible que las posibilidades que tenemos ahora de hacer participación política se cierren muy pronto, se cierren muy pronto con muchos desarrollos legislativos que se vienen y que están sobre la mesa. Entonces, creo que hay que tener en cuenta que hay que ahorita defender el acceso que ya tenemos. Si bien no descuidar, obviamente, el acortar la brecha digital pero hay un desafío crucial en mantener el acceso y mantenerlo en la relativamente forma abierta que tenemos ahora. ¿Dani? Imaginar un poco el proceso mental que tuvieron que vivir los papás de Internet, los creadores del protocolo www, del correo, de TCP y P, cuando la palabra hacker, que era algo muy hermoso, empezaron a verla asociada en los telediarios poco a menos que a pederastas, terroristas y delincuentes. Imaginar el escándalo de grandes científicos y académicos con una etiqueta propia de denominación que pasan a verse así. Imaginar también que algunos dicen que Internet hace 15 años era el salvaje oeste, pero otros dicen que era el paraíso. Los que dicen que era el salvaje oeste son los que en realidad están diciendo que necesitaba una regulación y los que lo han conseguido porque Internet es ahora un espacio mil veces más regulado de lo que era hace 15 años. La libertad, el anonimato y la forma de circular ha cambiado radicalmente. Quienes hace 15 años se conectaban a esa red apenas dejaban rastro, apenas se molestaba la gente de hacer un seguimiento del tráfico de usuarios y de todos los perfiles para usos comerciales. Hoy en día eso ha cambiado y la red es uno de los espacios más regulados o de las temáticas más reguladas que hay en el mundo. Y esas regulaciones continúan avanzando y son una amenaza a esa libertad o a la libertad que aún queda porque aunque todavía exista mucho control, y mucho análisis de marketing sobre todo lo que hacemos ahí dentro, todavía tenemos la posibilidad de no someternos a él. Todavía podemos utilizar DuckDuck en vez de Google, todavía podemos utilizar VPNs, todavía podemos utilizar proxys, pero son cosas que se van extinguiendo a medida que esos gobiernos avanzan en sus sistemas de control e identificación de las personas. Hay una responsabilidad social también en la que implicarse. El día que no podamos navegar anónimamente por eso será un sitio infinitamente peor. Cuando nos enfrentamos en los movimientos sociales o en las asociaciones culturales también a estas problemáticas, no creáis que no pensamos y que no nos duele tener que utilizar Facebook y Twitter para entrar a procesos de guerrilla de comunicación para conseguir que nuestra agenda política se sitúe en la agenda mediática y lograr superar ese bloqueo mediático o ese silencio mediático. No es sencillo, es doloroso porque estamos alimentando un monstruo que nos muerde y que además nos muerde a lo bestia y que nos está comiendo y que nos va a ganar. De ahí la importancia que tiene la gente que ha decidido salir de ahí radicalmente y ponerse a construir alternativas. Todavía son alternativas débiles, flojas. Ahí está Díazpora, está N-1 que es una versión de Elg pero no cumplen todas las funcionalidades. Evidentemente no tienen el mismo dinero que tiene una pequeña startup que de repente recibe cientos o decenas de millones de dólares y puede contratar a los mejores del mundo durante dos años para desarrollar esas maravillas. Y ahí está nuestra responsabilidad en ayudar a encontrar formas de desarrollar esas alternativas. En tanto yo puedo intentar justificar seguimos participando ahí porque nos negamos a dejar de existir porque nos negamos a dejar de ser visibles porque si todo el planeta se ha encerrado en un sitio nosotros podemos intentar cambiarlo desde donde estamos o nos tenemos que acercar a donde está todo el planeta. Y bueno pues mil millones de personas es casi un planeta que Facebook tiene más que eso. Entonces desde ahí es desde donde nos acercamos porque conseguimos unos objetivos y cada vez más claros. Os habréis dado cuenta de que los periodistas se tragan todo lo que salga de las redes sociales tanto como que si pegas unos tweets en la pared acabas saliendo en todos los periódicos incluso a nivel internacional. Eso está ocurriendo en todos los países y viene propiciado por una relación entre el periodismo y las redes sociales es decir ciertos periodistas han sido etiquetados dentro de sus periódicos como el chico de internet y el chico de internet le encanta Twitter y cuenta cosas de Twitter en el periódico y se acaba volviendo una necesidad que al generar público hace que los otros medios repliquen etcétera etcétera y así es como hemos logrado romper el bloqueo mediático no ha sido una estrategia ha sido un accidente ha sido un accidente que ha aparecido ahí y en el que nos estamos sumando pero si es un peligro si es un peligro mantenerse solo ahí dentro por eso os queremos animar a que por lo menos aunque utilicéis Twitter y Facebook para comunicar ciertas cosas no utilicéis Twitter y Facebook como almacén es decir tener un sitio externo donde crear vuestros contenidos y luego los enlazáis a través de un tweet o a través de un post en Facebook pero que los contenidos sean vuestros que estén en un blog que estén en otro sitio que no sea en esas redes sociales porque tarde o temprano eso es una amenaza y me estoy excediendo en el tiempo pero hay muchos ejemplos muy claros por ejemplo Democracia Real Ya fue un colectivo que de la nada creció a convocar en seis meses movilizaciones que en mi país eran impensables con 600.000 personas en las calles en todas las ciudades nadie o sea no existía se creó por Facebook puro Facebook se llamaba plataforma de coordinación de grupos por movilización ciudadana ese nombre tan horrible abrió el espacio a que muchos grupos que se querían movilizar entraran pensaran en común y sacaran un discurso político nuevo el de no somos mercancía en manos de banqueros etcétera y aparecen las siglas ya de Democracia Real Ya eso se logró gracias a esa herramienta ahora cuatro días antes de la movilización Facebook cerró una página que tenía a lo mejor 300.000 seguidores y que estaba coordinando toda esa movilización y descabezó la comunicación de esa organización eso es un peligro y es muy sencillo de hacer si yo y 100 amigos míos nos coordinamos para en un momento dado denunciaros como spammers os cerramos la web dos días antes de vuestra acción y eso está ocurriendo un montón de veces si tú solo tienes esa herramienta pasas a ser invisible de repente dos años de trabajo seis meses de trabajo se han desintegrado Democracia Real ya se recuperó porque era un escándalo y porque había decenas de miles de personas dispuestas a montar escándalo para recuperarlo inmediatamente pero en la gran mayoría de los casos llorale a Facebook que ya verás que bien te va no te va a escuchar yo quería volver al tema de la aceleración y a meterme con las redes sociales que hoy me apetece eso y bueno yo quería poner un ejemplo imaginaros que de un día para otro desde vuestro operador de celular por ejemplo Movistar dejáis de poder llamar a vuestro amigo que tiene otro operador claro por ejemplo ya no podéis hacer llamadas a claro desde Movistar os parece un poco raro vale pues esto ha sucedido hace muy poco con con la mensajería instantánea de Google y lo que me extraña es que solamente lo he visto reproducido en circuitos un poco técnicos en los medios mainstream no lo he visto y es que con Google Talk o lo que ahora se llama Hangout ya no puedes hablar con usuarios de otro dominio vale ya solamente puedes hablar con usuarios de Google eso es una decisión de una empresa privada pero me parece que habría que empezar a legislar para que las empresas que ofrecen que ofrezcan servicios de comunicación los ofrezcan usando unos protocolos definidos y estándares y que nadie y que haya un mínimo una mínima servicio de calidad que no puedan llegar un día y cambiarte el servicio que ya no puedas comunicarte con tu amigo que está en otro dominio vale bueno dominios libres protocolos libres ¿quién se anima a abrir el debate o la conversa por otro lado? ¿nadie? ¿tú Mariana? dale no, no te preocupes perdonen, perdonen estoy charleta me dicen acá no, quería preguntarles sobre este tema de la democracia 2.0 y esta cuestión así de que de que todo es a través de me gusta o de me uno o te sigo etcétera versus un poco las posibilidades de deliberación que nos puede dar la red porque por ejemplo si en Uruguay en mi país apareciera un movimiento ciudadano 2.0 a tratar el tema de la inseguridad por ejemplo yo me asustaría un poco porque tengo la sensación de que sin deliberación ese movimiento va a tender a caer en la opinión general generada por los medios de comunicación sobre el tema de la inseguridad por ejemplo y tal vez vaya a caer más hacia el lado de bajemos la edad de imputabilidad y cosas así más que hacia otro lado me refiero a un tema en el cual se ha generado poca deliberación poco razonamiento poco foro de intercambio y hay mucha opinión generada por los medios de comunicación y replicada mucho en las redes sociales entonces me quedo pensando que no es solamente necesario que podamos ir adhiriéndonos a causas a través de change.org o oígame o como sea sino tener también espacios para convencernos mutuamente y para escucharnos mutuamente y para poder llegar a soluciones razonables y no solamente adherirnos a campañas o decir me gusta o conseguir firmas y me da la impresión que estamos orientando la democracia 2.0 más hacia el lado que hacia el lado de deliberar y de que bueno esta es mi opinión y otros me comentan y yo les comento su opinión etc. y así empezar a generar un movimiento de otro tipo No sé si quieren poner algo es un poco lo que tú comentabas también de la burbuja Dale Buenas Bueno un poco para responder aunque no sea uno de los iluminados No, la idea es esa que ustedes pueden responder Ya nos quitaron la iluminación Chiste la ironía Bueno una de las herramientas y experiencias más interesantes que viven en este sentido es lo que hicieron en Ray Havik no me sé islandés así que no te lo podría pronunciar no sé ni pronunciar Ray Havik pero básicamente es Better Ray Havik o creo que también está Better Iceland que básicamente es una plataforma para poder discutir ideas y está muy bien planteado el diseño de la propia herramienta que un poco es la discusión ¿no? de que tenés una idea puedes poner los puntos a favor los puntos en contra los comentarios y está bastante bueno en Islandia creo que de hecho en Ray Havik llegaron a proponer legislación basándose en esta herramienta con toda la movida que está pasando allá y es un poco a mí lo que más me suena en este sentido Bueno me parece súper interesante tu intervención porque me remitió muchísimo a lo que Scott Lash llama en su noción de la sociedad desinformada de la información cómo se va perdiendo la trascendencia de casi todas las acciones de la vida humana en la vertiginosidad a la que nos remiten en todas las redes sociales etcétera etcétera y una de las cuestiones que se ha expuesto ahora es que obviamente hay una participación bastante coyuntural alrededor de causas de interés común o de indignación común pero que después se disipa en muchísima medida entonces también se vuelve como intranscendente la participación la participación política de la ciudadanía y a mí me parece que el ejemplo que ha presentado Carlos es fundamental yo creo que parte de la respuesta pasa por no limitar la participación política a lo que las posibilidades de conexión y de las redes sociales y de las tecnologías nos permiten sino que hay que llevar eso hay que trasladar eso también a la vida física al ámbito físico y poder complementar con espacios de deliberación con el espacio de acción política concreta entonces me parece que parte de la respuesta pasa por ahí no creo que hay fórmulas pero intuyo que parte de la solución pasa por ahí para no seguir haciendo intrascendente la acción política por allá por el fondo levanta la mano bueno es que también quería como contar una experiencia que sucedió en Colombia digamos con la ley Lleras hay digamos como la misma situación que sufre Colombia digamos esos espacios para deliberar se han vuelto un poco complicados físicamente porque de cierta manera uno no sabe quién es quién en una mesa de deliberar o sea posiblemente hay diferentes diferencias oposiciones políticas puede ser gente de la autodefensa infiltrada o puede estar gente de la guerrilla o gente del gobierno o bueno en fin con lo que sucedió con la ley Lleras me parecía bien interesante o nos pareció bien interesante es que el espacio internet propuso como un lugar común para el debate y es decir cuando empieza todo este planteamiento de la ley Lleras pues nunca se nunca se imaginó digamos el gobierno que empezara a tener tanta incidencia y preocupación en los jóvenes una de las preguntas que decía pero qué es lo que tiene esta ley Lleras que ahora si hay un montón de jóvenes que están aquí opinando y están comentando y de pronto en una semana ya era un escándalo público digamos en Colombia entonces era bien interesante digamos ver que este espacio dependiendo del lugar donde se esté digamos en Colombia se ha posibilitado que la internet o todos estos aplicativos o todos estos ataques que se han desarrollado o acciones en la internet han hecho que se pueda digamos discutir que se pueda dialogar sin que haya de por medio muertos ¿sí? uno ve desafortunadamente digamos cuando uno revisa los periódicos en Colombia y sale una noticia ¿cómo se empieza a ver tan diferenciado las posiciones ideológicas? si se hace desde el internet comentando y lo demás pues listo la gente puede ser libre en lo que piensa pero ya en un espacio digamos físico donde estamos acá todos dialogando y me toman una foto pues la cosa ya se pone un poco más complicada entonces yo siento que es un valor afortunado que tiene digamos las redes en las cuales hay un espacio de discusión y no pasa nada hay una cosa que me quedó muy marcada lo que tú decías de esa burbuja y lo que tú comentas ahora de esos espacios de discusión sin que haya muertos pero mi pregunta o mi planteamiento es ¿cómo pasamos o cómo damos el paso siguiente? es decir ¿cómo poder trascender esa discusión a que este tipo de cosas como las que tú nos hablabas al inicio se incluyan en políticas públicas y sin tener que presentarnos a un partido político es decir realmente las herramientas sirven para la discusión pero realmente podrán servir para como ciudadanos poder empezar a incluir estos temas en las políticas públicas o al final los que las hacen son los que están ocupando las sillas no la silla vacía que tú planteabas entonces realmente podemos decir a los de la silla oye esto hay que meterlo en una ley o nos vamos a quedar en esa discusión aunque paremos porque obviamente se han parado cosas se han hecho cosas en España terminó gobernando Rajoy subiendo el IVA que prometió y el 15M no sé si fue una burbuja había mucho cuestionamiento incluso ahora que se celebró porque bueno hubo mucha propuesta pero se quedó ahí en esa discusión salimos a la calle y después el tema de la silla vacía concreto no es que hay que esperar la ley la ley ya está lo que pasa es que cada municipalidad tiene que generar su propio reglamento pero por ejemplo ahí yo lo que veo es si tengo una puertita pequeña por la cual puedo entrar y así como el virus contaminar toda la computadora aprovecho eso al máximo otra cosa es que en el caso concreto de LOJA todavía no termina de hacerse ese reglamento y nosotros estamos presionando muy fuerte para que efectivamente eso ya se ejecute y se pueda no solo para nuestro colectivo sino para todos el tema de la silla vacía y topaste el otro tema del generar la conversación igual hay algunas condiciones que tenemos a favor en LOJA somos una ciudad relativamente pequeña entonces todo lo que sucede impacta rápidamente aquí tienes 20 mil cosas en una ciudad más grande y entonces cuesta el ámbito comunicacional de transmitir la idea pero que generamos conversación yo por lo menos con el riesgo de ser subjetivo antes del colectivo en las noches cuando ya te desconectas del trabajo abriamos las cuentas de Twitter y la gente está hablando de la novela o de la cerveza que se está tomando con los amigos y tal vino el colectivo y la conversación las temáticas de conversación en la web fueron distintas se estaba hablando de no solo lo mal que estaba la ciudad sino de las propuestas y verán que mañana hay que hacer el podcast y miren los candidatos se le dio otro giro a la conversación en la web pero no fue una persona fue un montón de personas que estábamos ahí como generando esa discusión no quiero monopolizar el micrófono pero yo creo que la participación política también es un proceso de bastante largo aliento quiero poner el ejemplo de que en el foro de gobernanza de internet que es un proceso de Naciones Unidas que está mirando a la política global de internet y cómo se articulan las distintas instituciones e instancias que tienen que ver con el manejo y el desarrollo de internet nos ha tomado realmente seis años poder incorporar en la agenda de discusión de los gobiernos el tema de perseverancia bastante perseverancia los cambios se ven de manera muy lenta a veces no se ve ninguno pero creo que hay que seguir perseverando en los distintos niveles lo que estamos viendo también en las instancias internacionales es las alineaciones geopolíticas de los gobiernos y lamentablemente estas alineaciones nos están dando señales de que los gobiernos están retrocediendo bastante a modelos intergubernamentales de control de las tecnologías de información y comunicación principalmente el internet entonces eso a qué momento nos va a pegar a nosotros en los países no lo sé tarde o temprano nos va a dar pero hay que estar atento a eso vigilando eso e insistiendo en todos los niveles sobre las y aprovechando como decía Carlos todos los reductos de participación que podamos para ir levantando la voz sobre estos asuntos respondiendo a Santiago yo sí creo que llegaremos a eso a las sociedades conectadas donde todo el mundo pueda participar en la vida política desde su casa lo que pasa es que esto del internet no ha hecho más que empezar necesitamos herramientas o filtros que separen el ruido de la información porque ahora hay mucha información y nos es difícil filtrarla y luego aunque a mí no me guste para que eso sea efectivo o bueno uno de los modelos posibles es que habrá que identificar a la persona que está detrás del ordenador para que pueda participar o debatir en espacios de toma de decisiones y bueno solamente eso brevemente comentar respecto a lo que comentabas antes un poco de que pasó con el 15M el 15M se orientó a micropolíticas y se fue a construir realidades a los barrios que me parece fascinante porque podía haber intentado de alguna forma que era imposible tirar hacia un movimiento electoral inmediato por el tirón emocional que había pero debajo no había nada y hubiera sido una victoria destinada al desastre total entonces si me parece espectacular que en ciudades donde había solamente a lo mejor 2.000 o 3.000 activistas pasaron de un día a otro a ser 40.000 50.000 y el escalón democrático que se pegó en mi país durante estos dos años es brutal de no tener una cultura popular asamblearia de no tener organizaciones sociales fuertes a tener masas dispuestas a actuar en cualquier momento pues es un avance yo no sé cuánto tiempo tardasteis aquí en quitaros la caspa de encima pero creo que mucho tiempo también allí nos pasamos como 35 o 40 años de dictadura y eso se acaba de empezar a limpiar ahora y eso va a llevar un tiempo primero es un despertar de la conciencia popular luego empiezan las organizaciones los procesos desde abajo y se está haciendo un proceso desde abajo de repente hay cientos de centros sociales ocupados nuevos se están bloqueando los desahucios de muchas familias ir organizándolas desde la base haciendo mercados sociales se está construyendo poco a poco una estructura eso no significa que no vaya a haber una opción política de conquista del poder puede que la haya yo por primera vez en mi país he visto a los movimientos sociales sentarse a una mesa a discutirlo cuando antes era algo absolutamente impensable y eso está pasando ya y hay agrupaciones que se están moviendo y empezando a debatir y con líneas muy interesantes muy muy interesantes quizá no lleguen a la toma del poder o si nunca se sabe lo sabremos en su momento pero desde luego si están haciendo un trabajo de construcción democrática desde la base que era imprescindible en mi país no había ninguna cultura de organizaciones democráticas desde la base fuertes y eso ahora es una realidad que se ha conseguido en dos años entonces por ahí lo considero un paso muy positivo y luego en lo tecnológico también ha habido avances en ese sentido es decir también ha habido nuevas herramientas nuevas creaciones el software libre continúa creciendo aunque sigue teniendo un peso determinado pero hacen cada día aparición nuevas herramientas que permiten a la gente organizarse y no todas vienen de startups o empresas o corporations no muchas vienen también cada vez más desde la sociedad civil y se puede recuperar parte de ese espacio y yo creo que la reconquista de ese espacio empieza aquí en esta ciudad a nivel global y lo digo en serio o sea creo que tenéis un año de tiempo para sacar adelante una de las leyes TIC que puede ser más relevante a nivel regional y posiblemente del planeta si se logra trabajar sobre ella bien y creo que eso empieza aquí entonces bueno invitaros a participar también en ese proceso que va a tener un montón de fases distintas todavía no sabemos muy bien cómo va dicen que hay algún borrador de esa ley ya hay en marcha la ley TIC sí de telecomunicaciones y posiblemente ese ejemplo regional sirva para cambiar muchas cosas y hay que hacer un esfuerzo porque no se cambia solo o sea esa degradación de la libertad en la red y del flujo de la gente no es algo que se vaya a detener hay millones y millones y millones de dólares invertidos en que eso continúe avanzando así solamente lo podemos revertir quizás desde la base manteniendo esas peleas gigantescas que ha habido cuando el blackout de internet contra SOPA PIPA Acta no han sido necesarios gobiernos legislando para que nosotros paremos ciertas salvajadas o sea podemos parar cualquier salvajada legislativa sobre la red pero no basta estar a la defensiva hay que empezar a avanzar hay que empezar a construir y este es el punto más interesante geoestratégicamente ahora mismo para mí de verdad del planeta donde poder trabajar este campo por eso nos hemos acercado hasta aquí a ver si podemos ayudar un poquito y aprender mucho del proceso hoy se ha hablado mucho de telefónica y de claro cuando uno quiere comprarse un teléfono tiene todos los canales y las disponibilidades para que se active tu servicio y las mejores sonrisas y cuando te quieres quejar hay que estar en eternas colas para que alguien te haga caso y eso que pasa con los teléfonos a veces pasa un poco con los gobiernos también después de haber hecho algunos estudios de los mejores sitios web europeos de gestión pública cuando uno busca los canales que hace benchmarking de los canales que tienen los gobiernos para escuchar a la gente uno se da cuenta que son canales tremendamente precarios limitados y de correos electrónicos que quizás quién sabe si lo responden o no entonces ciertamente yo tengo la sospecha que los gobiernos tienen pocas ganas de escuchar y la salida está en mucho de lo que se está planteando hoy día de hacerse escuchar más que esperar que a través de un correo electrónico la democracia click no más va a ser suficiente ahora sintiéndome muy identificado con todo lo que se plantea hoy me da un poco de miedo esto de las soluciones relámpago ¿no? que en 24 meses ahora hay un tejido social que se va a activar y que se va a implementar que me encanta la idea pero la pregunta que quiero compartir con ustedes es cómo pensar en soluciones sustentables al tiempo y que sean resistentes a los cambios tecnológicos ¿no? porque sabemos que la evolución tecnológica tiene un ritmo y las transformaciones sociales tienen un ritmo muy muy distinto así como lo tiene la educación y los cambios tecnológicos entonces quiero preguntarles a ustedes cómo ven esto a mediano y largo plazo ¿no? el mundo post Facebook el mundo post Google ¿no? donde realmente poco importa la tecnología y si los proyectos puedan decantar de una manera un poquito más digamos duradera eso es difícil como dice Andrés quien se siente iluminado para aquí le cedo el micrófono bueno como muchas cosas de Cristóbal lanzas preguntas difíciles lo cual es bueno porque obliga a reflexionar ¿no? yo no me atrevería de hecho a casi responder porque la bola de cristal es difícil creo que aquí construyendo ese futuro siendo optimista la respuesta más fácil es decir sin duda el ciudadano cada vez va a estar más empoderado de no solo la tecnología un paréntesis la tecnología mientras menos se la ve es más fácil de asumir o sea mientras tú le pones a una persona un computador con un montón de luces y tal es muy difícil en cambio hay empresas yo sé que no les gusta porque no es muy libre que te ocultan la parte de tecnología entonces les es natural eso creo que va a seguir adelante y entonces el usuario se va a empoderar cada vez más de ese tipo de tecnología que es menos visible cuando es menos visible tiene más éxito pero sin duda el poder lo seguirá ejerciendo de manera radical ¿no? estoy muy de acuerdo el poder no le interesa conversar al poder lo que le interesa es hablar le interesa informar le interesa mostrarte la obra a la calle recién pavimentada o el edificio y te lanza un montón de mensajes el poder habla es como un medio 1.0 ellos mucho hablan pero no conversan no se interesan a ver qué te duele qué te interesa qué te inspira qué te entristece entonces creo que a futuro el ciudadano pudiese estar más empoderado y ojalá también siendo optimista el poder pudiera conversar más esa es mi respuesta sirve la respuesta ¿alguien más quiere participar por allá al fondo? charles ah, perdón perdona, perdona no van a responder ni nada más no, tú puedes responderle también ya me olvidé la pregunta bueno, primero les felicito por las disquisiciones han brindado datos muy muy clarecedores sobre este tema sin embargo mi comentario voy a hacer un comentario y a la vez una pregunta para Antonio que un gesto de Iorení ha dicho que últimamente hay más de 1500 regulaciones que que se rigen en el internet pero bueno si es que consideramos que el público infantil habitualmente en España o en Estados Unidos ha sufrido abusos y engaños de otros usuarios no serán necesarias esas regulaciones por otro lado aquí va mi pregunta ¿cómo podemos salvaguardar al al público a los consumidores? porque si si no tienen un buen un amparo considero que eh el desarrollo de los de los modelos abiertos aún está en entredicho ¿para Antonio en Cías? si pueden responder todos sería ideal vale bueno yo soy partidario de la menor regulación posible en algunos casos en el sentido de que en realidad creo que ya está regulada es decir no considero la red un territorio ajeno a la regulación anterior creo que mi derecho a la privacidad no hay por qué regularlo en el plano digital porque ya está regulado en el plano analógico es decir nadie puede tocar un correo electrónico como tampoco pueden tocar un sobre con el contenido de mi carta de la misma manera no creo que sirva para nada intentar poner medidas restrictivas en la red para evitar que un adulto abuse de un menor o que otro menor estafe a otro menor a través de la red porque la red es un canal es como un cuchillo el delito está en la estafa no en el medio que se utiliza si le apuñala por ejemplo con un cuchillo el problema no es el cuchillo el problema es el apuñalador entonces desde ahí no creo que poder dar medidas restrictivas en internet ayude a evitar ciertos abusos sobre los menores creo que es algo que puede ocurrir por cualquier canal creo que el problema está en la educación perdón la solución está en la educación la educación de los usuarios la educación de los menores el cómo dejamos a los niños delante de un ordenador a solas el cómo les hemos formado previamente para saber que ellos pueden hacerlo solos o no pero no creo que haya que regular para proteger a los menores en la red sino para proteger a los menores en todos los sitios luego el delito que se comete sobre ese menor de quitarle dinero de estafarle de lo que sea pues es el mismo delito solo que se ha utilizado este canal y no creo que deba estar especialmente penalizado a hacerlo a través de la red como hacerlo por correo como hacerlo yendo a verle porque penalizar los canales o los medios es penalizar a la sociedad entera cuando el canal no tiene la culpa y la segunda parte de la pregunta perdón ¿cómo era? ¿cómo proteger al usuario? bueno por ejemplo en Colombia han sacado una campaña bastante bonita se le encargaron a una ONG que le encargaron que repensar un poco las formas de comunicación sobre seguridad de los usuarios en la red entonces sacaron una campaña a través de en TIC Confío se llamaba en la que hablaban de no dar ciberpapaya intentaban adaptar los términos populares colombianos a los fenómenos digitales en la red dar papaya por ejemplo es llamar la atención no llames la atención y no tendrás problemas en el sentido de no pongas datos de tus borracheras fotos de tus borracheras en Facebook porque mañana no encontrarás trabajo cuando tu jefe no yo ese era el resumen que básicamente que el medio no tiene un problema y que la legislación ya ampara a los menores bajo esos delitos y que proteger a los usuarios también tiene que ver con educarlos sobre todo educarlos educarlos o sea el sistema tiene que ser educativo no represivo porque no sabría muy bien tampoco como decir como proteger a unos menores con leyes de lo que pueda ocurrir en internet si puedo tipificar delitos sobre ese fenómeno pero no tiene por qué ser sobre la red simplemente o sea la red es el canal la explicación que pudiste dar creo que no lo hubiera hecho yo mejor solo agregar un tema y es de que generalmente las personas que tienen un interés en regular o no regular sino sobre regular el internet utilizan ese tipo de argumento para asustarnos entonces ahí hay que tener un poco de astucia porque como muy bien lo he explicado y no lo voy a repetir el tema es de que eso se termina utilizando para sembrar miedo entonces claro no se tiene que regular porque mira la problemática que hay entonces si si dale dale si si no yo no digo de ti o sea hay que ir con un juicio crítico como a todas las cosas hay que ir a internet porque puede haber un interés detrás entonces se sueltan ese tipo de temores y terminamos como no comiéndonos todo hay que regular el internet eso hay que tener mucho cuidado creo que aquí también hay que tomar en cuenta que las realidades concretas estructurales que tenemos en el mundo físico se traducen mucho del contexto virtual si tenemos un déficit de mecanismos de recurso amparo y reparación por ejemplo en materia de derechos humanos en el contexto físico en el contexto digital todavía más y ese es uno de los problemas o sea se está generando regulación que impacta las libertades en internet pero no se están generando mecanismos de respuesta adecuadas ni siquiera desde el plano de vista legal y jurídico uno de los problemas que les escucho a varios colegas que trabajan en el ámbito legal es que hay muy poca jurisprudencia todavía creada alrededor de casos de protección y amparo de derechos humanos en el entorno digital entonces eso es un campo en el que hay que trabajar nosotros vamos al planteamiento cuando hablamos estamos hablando de derechos humanos en internet o derechos digitales como queremos llamarlos no estamos hablando de un nuevo cuerpo de derechos de nuevos instrumentos que amparen a los derechos específicamente en la esfera del internet yo concuerdo muchísimo con lo que Antonio ha dicho estamos hablando simplemente inclusive el Consejo de Derechos Humanos ha reconocido que los derechos humanos que aplican en la esfera física en la esfera real aplican también en el entorno digital pero si hay un desafío en cómo eso se está trasladando y cómo se está sobre todo respondiendo a los ataques respondiendo a los peligros respondiendo a las restricciones de estas libertades en ese ámbito entonces sí creo que es un ámbito que conviene en el que conviene enfocarse en el que conviene dar respuestas políticas técnicas legales tecnológicas las que corresponden bueno por allá atrás y por acá adelante y alguien más va a querer hablar porque ya vamos a tener que ir cerrando Charles, Maya y disculpanos en tu nombre dale gracias Santiago un poco tratando de ver el futuro que planteaba Cristóbal creo que dijiste la más que la era post Facebook o la era post Google viene una una era que es más intimidante todavía con la convergencia y con la integración porque ahora tenemos una red de voz que es la telefonía celular y una red de datos que conviven independientemente las dos pero a futuro vamos a tener lo que es LTE y vamos a tener IPv6 son dos cosas que van a ser un solo escenario una sola red en donde se integra lo que es telefonía y lo que son datos por lo tanto ya no van a haber dos redes sino que cualquier dispositivo móvil será a la vez un dispositivo conectado a internet y a la vez servirá para hablar por teléfono pero lo más grave es que al tener el protocolo IPv6 todas las direcciones IP que tengan los dispositivos serán únicas en la red y por lo tanto tú puedes identificar más fácilmente a cualquier usuario de la red solamente por su identificación porque ahora tú estás aquí detrás de la universidad y hay una sola conexión y detrás tenemos 200 300 computadores es más difícil saber de dónde salió o de dónde se conectó un usuario al tener IPv6 vamos a tener una identificación única la refrigeradora tendrá una identificación única conectada al internet tu teléfono tendrá otra tu computadora tendrá otra pero pondrán fácilmente porque la tecnología es como dijo solamente el medio fácilmente te podrán identificar con el IPv6 es casi como que tengamos varios números de cédula y eso nos hará más vulnerables a la red cuando tú te llevas físicamente algo alguien se dio cuenta que se lo llevaron pero si se metieron a tus cuentas si se metieron a tu información privada la revisaron y no te dijeron que la han revisado has sido vulnerada a tu intimidad tú ni te has enterado y obviamente puede ser utilizada esa información para tu perjuicio o para otros fines entonces el tema está en que como dice ya se me fue el nombre Antonio Dani no 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 Valeria Valeria perdóname Valeria como dice Valeria el tema no se acaba nunca tú alcanzas a subir tres escalones y cuando alcanzas eso te das cuenta que ha habido otra escalera que está detrás la batalla que viene detrás de IPv6 y detrás de lo que va a ser la convergencia con LTE o cualquier tipo de tecnología 4G es una cosa que ni siquiera nos imaginamos lo que puede pasar en la vulneración de la seguridad de las personas si yo quería añadir un par de apuntes sobre lo que comentaste y es que la dirección identifica al dispositivo no a la persona ¿vale? es una diferencia importante y luego aunque con IPv6 no va a necesitar todo el mundo va a poder disponer de una dirección IP pública en internet se podrá siguiendo en más cara de esa dirección ¿vale? lo que ahora hacen los routers que tenemos en casa DSL Wifi eso con IPv6 aunque no va a ser necesario se va a poder seguir haciendo ¿vale? o sea que vamos a poder seguir enmascarando nuestra dirección creo que además si hay ciertas incorporaciones a la legislación existente que son positivas en ese sentido creo que por ejemplo incorporar explícitamente en la legislación de privacidad y de protección de datos personales que el número IP es un dato personal y que por tanto está protegido por privacidad creo que es una cuestión positiva que debería estar incorporada en todas las legislaciones si yo no no soy contrario a todas las legislaciones al revés creo que hay cosas que son imprescindibles y en este caso por ejemplo lo que comentaba la idea me parece básico que se proteja la IP como un dato personal de tal manera que legislativamente este es protegido y no se puedan entregar esos datos por los operadores para comercio con terceros o para investigaciones policiales sin orden judicial etcétera etcétera aunque tecnológicamente es como Antonio comenta que es posible seguir enmascarándose el 99% de la gente no lo va a hacer eso también hay que ser conscientes y va a pasar a estar identificado su dispositivo que aunque es un dispositivo el teléfono no se lo dejas a todo el mundo es decir el teléfono es tuyo y saben que eres tú y además suele ir asociado a otras cosas lo que ocurre es que antes te podía monitorizar solo tu operador o tu estado y ahora a nivel de IP te puede monitorizar todo el planeta y eso es una diferencia pero bueno el suicidio de datos ya se hace general con Facebook con lo cual pues si ya les das hasta la foto de tu ropa interior pues darles tu IP pues es como una pequeña preocupación pero sí que habrá que formar a la gente que quiera mantener su derecho que es un derecho y que si no se ejerce se pierde como todos los derechos que no se ejercen enseñarle a la gente a mantener su anonimato y su privacidad desde esas nuevas tecnologías porque mañana es LTE que es una tecnología Wi-Fi cuando hablan de IPv6 perdonar para los que no sepan lo que es pues el protocolo IP es por el que se mueven los paquetes en la red de internet como conocemos está en su versión 4 se acerca a la versión 6 bueno llevamos esperándola como 15 años pero las direcciones IP4 ya se han repartido a los operadores la entidad global que las repartía ya repartió todas las direcciones a los operadores que las están acabando y ahora es necesario pasar a otra versión del protocolo que tiene muchísimas más direcciones eso ya nunca más se van a acabar porque creo que hay como varias cientos de direcciones por centímetro cuadrado del planeta bueno sí pero vamos en 1500 años o 2000 años sí sí entonces no pero digo que hay varios millones de direcciones por centímetro cuadrado del planeta con lo cual no va a haber escasez simplemente para que supierais eso que es el siguiente protocolo de internet y que aunque no se habla mucho de ello pero se aproxima otra nueva revolución semiindustrial tecnológica con eso porque cambia el modelo de cómo funciona la red los usuarios dejan de estar escondidos pasas a tener miles de IPs públicas para poder dar servicios públicos que antes sólo podían hacerlo las empresas y ahora lo vamos a tener cada ciudadano entonces desde ahí va a ocurrir seguramente van a aparecer nuevas tecnologías de red que aprovechen ese nuevo protocolo para ofrecer cosas que ni nos podemos imaginar ahora mismo y eso va a ocurrir en los próximos 3, 4 o 5 años más o menos la migración mundial IPv6 ya ha comenzado es un proceso lento solo un detalle más el CONATEL es el organismo regulador de las telecomunicaciones en nuestro país y hace 6 meses más o menos sacó un reglamento en donde puede pedir la dirección IP de un ciudadano sin un orden judicial o sea lo cual eso a mí me parece súper grave de hecho me saco la camiseta de lo que es más y me pongo otra que es la Asociación de Usuarios Digitales del Ecuador empezamos a pelear porque no puede ser posible que un organismo regulador pida la dirección IP de alguien porque sospecha de alguna actividad y no haya un juez de por medio eso está sucediendo en nuestro país o sea por eso me interesaba lanzar esa alerta de que vayamos generando conciencia de que eso no puede ser así además fue un reglamento que afecta un montón de cosas que se evitó que pase por el Congreso y esto de solicitar la dirección IP es uno de los cinco o seis puntos por ejemplo se toma otro tema como la neutralidad en la red que definitivamente los usuarios tendríamos que estar muy en contra de ese reglamento lo menos con más camisetas que conozco un camisetero total Maya ya nada yo solamente quería acotar un poquito a la pregunta sobre cómo mantener las efervescencias de la red en el espacio público físico ¿no es cierto? entonces yo solamente quería llamar la atención sobre todo de los ecuatorianos que ahora en Ecuador se está discutiendo otra vez lo dije ayer pero se está discutiendo una ley de comunicación se está discutiendo una ley de cultura en el Ecuador se está discutiendo una ley TIC entonces yo creo que esas son las estancias donde tenemos que ir y donde tenemos que estar y no ser uno para correr peligros y ser muchos y entonces así que se queden instauradas estas políticas y así por lo menos tratar de garantizar de que así va a ser en mediano y largo plazo entonces yo creo que eso solamente tenemos que descubrir cómo hacer para que nos escuchen tener acciones creativas tal vez para lograr esto pero si hay estancias o escenarios que si esperan que tú plantees ideas para lograr esto como por ejemplo el debate de la ley de comunicación entonces ahí es donde tú puedes decir quiero que hayan políticas creative commons que hablamos de copyleft que hablamos de libertad de expresión que hablamos de libertad de prensa a través de la red que tiene que ver muchísimo también con la cultura de internet y la ley de cultura también y la ley TIC también tenemos un satélite pequeñito ya Ecuador no sabíamos no había socializado esto tanto hasta 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 recién pero el tener ya un satélite a alguien ya le prende un foco y dice bueno tal vez tecnológicamente ya puedo proponer generar otras cosas entonces tal vez por ahí generar generar más a largo plazo cambios eso eso quería decir voy a hacer una ley es más así pegar propuestas de artículos por todos los sitios porque está muy bien eso pero el problema es que no sé digo hace un par de semanas hice un hangout para ley de telecomunicación el problema es que incluso aunque no haya que levantarse del sillón y hacerlo por la cámara hay poca participación y pocas propuestas entonces sí no por eso no sé cuál es el problema si es la difusión si es que no hay conexión a internet y es mejor centrarse pero incluso los debates de la ley de comunicación se han reducido no lo digo como malo sino como una propuesta que quizá lo de leyes es más y pegar propuestas de ley por las calles podría ser algo ¿no? tu turno para ser la última buenas noches solo de nuevo hablando de la ley justo respondiendo a esto es debatir no sé de ley sobre salud solo entre doctores no sería lo más democrático que ser posible y creo que al momento el discurso sobre la ley de telecomunicaciones es un poco así también porque por ejemplo durante el día del internet en el Ciespal hubo muy pocas personas que participaron y eran todos gente de TIC y eran todos gente de tecnologías que sabían mucho del tema y que se podían hablar en términos muy técnicos porque simplemente solo gente del medio sabía de lo que pasa y la misma asambleísta de este día dijo sí pero consultemos a muchísimas personas de las TIC y ni siquiera las personas de las TIC que estaban en este grupo ese día sabían que les habían consultado así es como a lo mejor hay que preguntar un poco creo que hay que abrir y no hay que creo que culparle al internet que sea o sea lo pusimos en las redes y nadie vino no es nuestra culpa la gente lo supo no es porque está en las redes que se sabe porque una vez más tenemos también que pensar estamos mucho a menudo pensando en temas de medios de comunicación en el tema de cómo funcionaba la tele o cómo funcionaba el periódico el periódico y la tele es mucho más amplio y de masa porque tienes como 17 canales no sé cuántos tienes en total canales acá en el Ecuador pero tienes un número de canales todavía limitado y que ves mientras en las redes funciona con bola de nieve es decir tú sabes solo si estás dentro de la red de alguien que sabe de alguien que sabe de alguien que sabe entonces al final muchas veces bueno especialmente en el caso de de la academia en el caso de grupos especializados en temas de tecnología o lo que sea decimos pero si nos promocionamos pero siempre son los mismos que vienen es preguntémonos cómo nos promocionamos también es lo mejor para la tecnología está bien también salir a la calle y como dijeron pegarles en lugares diferentes porque simplemente el problema no es el medio sino cómo lo utilizas y a quién y a quién lo diriges mi pregunta era más hacia Carlos sobre sobre el tema de los de loja es más creo que a menudo sí es a menudo nos quejamos a menudo hay gente que se queja creo que el Augusto Barrera tiene unas quejas tremendas en el Twitter no estoy diciendo pro en contra solo estoy diciendo un hecho necesitando un hecho de que en el Twitter hay tanta gente que se está quejando pero es la cultura bueno la costumbre perdón no la cultura la costumbre de quejarse y sin hacer nada es quedarse en el vacío es decir que da una pared y no sirve no resulta mientras el papel ciudadano creo que es volverse el escrúpulo muchas veces decimos los políticos sin escrúpulos hicieron esto ¿qué es un escrúpulo? el escrúpulo viene de una palabra por la cosita el momentito pero viene de la palabra llega esta piedrita que se mete en el zapato y que te molesta que viene en este zapato y que te molesta entonces tenemos creo que tenemos una herramienta tremenda que los políticos especialmente acá en el Ecuador hacen mucho más atención a lo que es las redes sociales especialmente en una sociedad tan joven porque tenemos también que tomar en cuenta que la sociedad ecuatoriana es una sociedad todavía súper joven a comparación de España o de muchos otros países entonces volvemos los escrúpulos los escrúpulos de los políticos exactamente como el programa de Loja de estemos aquí picando 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 hasta que nos paren bolas básicamente me consta que Carlos es muy escrupuloso me consta mi pre sí solo para acabar con esto es como básicamente por ejemplo la propuesta de Loja cómo es que la podríamos trasladar a Quito porque en Loja todavía es ya tuvimos esta conversión antes cuántos en Loja muchos son lojanos pero cuántos quiteños hay en Quito es porque en Loja Quito es una ciudad grande y como toda ciudad grande tenemos este anonimato entonces organizarse dentro de una ciudad grande y salirse también es cómo lograr trasladar Loja es más hasta Quito es más a lo mejor y a lo mejor hacerlo a nivel variado o a nivel de ciudadanos muy breve 30 segundos ¿por qué no crearon ecuadores más? ¿o qué necesitamos hacer para crear ecuadores más? estaba en idea te dejo que respondas y te tomas un minuto más para concluir y luego cada uno porque ya tenemos que cerrar que casi cierran el cine bueno yo creo que es un proceso creo lo primero es soñar un horizonte eso ayuda a que la gente se pueda enamorar de un horizonte sentirse identificado tener un sentido de pertenencia luego de eso empezar a comunicar obviamente en Loja tenemos esa ventaja que somos menos habitantes y la comunicación es mucho más rápido haces alguna cosa y enseguida todo el mundo se entera entonces lo hagas para bien o para mal aquí en Quito va a ser más complejo si quieres empezar a posicionar un colectivo costaría más eso habría que pensarlo de momento no puedo responder porque no se me ocurre esa parte luego soñar el horizonte luego de comunicar empezar a apuntarle a hechos que esa es otra de las debilidades de los colectivos por lo menos de las que yo he visto en nuestro país en general y es de que te la pasas soñando un mundo pero no eres capaz de barrer la vereda de tu casa entonces lo que nosotros sabíamos era eso hechos concretos cosas puntuales que te hagan un impacto y luego eso te da una cierta autoridad moral de ir a golpear la puerta de la autoridad y decir bueno ahora si hablemos y tenga cuidado porque hay mucha gente hay mucha gente que está viendo sus respuestas ese día que presentamos lo que es más en el cabildo pusimos un backchannel dicho en cristiano era lo que ustedes estaban twitteando por ejemplo ahora mismo aquí en el evento lo pusimos ahí entonces mientras los concejales algunos nos hacían preguntas nos respondían con cosas muy rebombantes la gente que estaba en la alcaldía y que estaba fuera de la ciudad porque la ciudad toda entera estaba siguiendo por streaming lo que estábamos presentando iban saliendo ahí las cosas claro nosotros mismos lo montamos entonces el concejal hablaba regresaba a ver y ponía una cara así increíble porque se daba cuenta de que por primera vez alguien le daba feedback siempre se paran a hablar y hablar y le daba feedback en vivo ahí sin ningún medio de por medio entonces luego de diríamos dar hechos puntuales tienes la autoridad moral de ir a golpear esa puerta y luego de eso ya empieza una fase como ya de ir consolidando para que se sube más gente generar más ideas y que no haya no haya una persona no estamos siguiendo a una persona estamos siguiendo un ideal un horizonte se me olvidó la otra parte que iba a decir y ya voy a acordarme porque había otro tip pero mejor concluye ya es tu no, no tengo nada más ya dijo bastante además tienes aquí bien claro el twitter el facebook todo te pueden decir por ahí tampoco sabría muy bien cómo cerrar algo así tan grande es muy complicado pero es posible que a muchos de vosotros y vosotras no os haya llegado todavía la hora de participar en acciones de este estilo mediante coordinación a través de nuevas herramientas digitales pero yo creo que la gente de los chasmas es justo lo que ha hecho justo lo que nosotros venimos haciendo en otros sitios que es explotar las oportunidades que te dan esas tecnologías para conseguir un objetivo comunicativo y demás lo que ocurre es que no es solamente un bluff algo como decía él hace un rato de un estallido de cuatro meses sino que hay un plan por debajo con un futuro deseable con una metodología y con un plan claro de trabajo para presionar X puntos para tener unos resultados en realidad pues que las nuevas tecnologías son un complemento a los modelos de acción y estrategia que las organizaciones se planteen por debajo pero no sirven por sí solas para romper ningún tipo de silencio mediático sino hay un trabajo estratégico logístico político y un análisis claro y una hoja de ruta que te permita utilizando esas herramientas conseguir el impacto que quieres si tú preparas bien la estrategia luego se trata simplemente de hacer fuegos artificiales y llaman la atención y deslumbran es como ponerle linternas a los peces los políticos van a eso y los periodistas también pues básicamente es eso no la tecnología no lo es todo es el resumen y el día que nos apague en internet y todo si no sabemos cómo hacerlo sin eso la cagamos o sea muy claro fuiste bueno yo no tengo mucho más que añadir solamente que decir que si es que se baje yo me apunto para un 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 me apunto para salir a la calle si y yo quería terminar con con un con un tema y es que aunque el mundo del software libre no tenga la comunidad de usuarios más grande sin el software libre y creerme internet no existiría vale bueno pues agradecerles a todos y antes de nada y sin formar el leyes es más que hemos hablado y como para ya ponernos a caminar no sé cuál será la mejor forma de difundirlo entonces inventemos entre todos una pero hubo una que fue una plataforma autoconvocada autoconvocados leycom arroba gmail.com que era un grupo y que bueno a través de ahí nos fuimos reuniendo en varios espacios hay que activarlo hay que activarlo porque les digo internamente lo estábamos comentando antes de empezar el panel no son buenas las cosas que están llegando de gente que está muy muy dentro de la discusión sobre la ley parece que se quieren cambiar algunas de las peleas duras como por ejemplo un consejo regulador plural etcétera etcétera entonces creo que tenemos que estar pendientes y no más adelante sino el lunes empezar a ver cómo podemos volver a activar esos espacios sean desde donde sean porque se está jugando mucho como bien se ha dicho aquí hay mucho en juego en la ley de comunicación nadie sabe que hay en juego en la ley de telecomunicación porque oficialmente no se ha difundido nada en teoría desde la mesa ocasional que se está formando en la asamblea dicen que la ley de cultura está en blanco por lo tanto podríamos incluso soñar en que lo que se financia con dinero público sea con gratis comos por ejemplo entonces creo que puede ser una buena cosa el lunes ver cómo incluso cuando salgamos entonces podría ser un buen resultado este congreso agradecerles a todas a todas por la participación a los ponentes que se han dado un salto desde Ecuador o desde otros lugares del mundo para estar aquí y también que antes hice agradecimientos generales y le quería agradecer a Inés Binder de UNESCO y a Patricio Bermúdez de Flaxo porque bueno a mí me han visto un poquito más como de este trío de equipo coordinador me ha tocado estar un poco dando más la cara y la voz pero ha sido un triunvirato casi organizador y ha sido un placer para mí estar otra vez con Flaxo y UNESCO organizando este encuentro y bueno nada que seguimos en otros momentos así que un aplauso y muchas gracias por haber venido gracias